No lo sé, es un tema judicial. Mi cabeza no está ahora para estar pensando. Solamente me centro en, cada vez que salga un personaje de este tipo diciendo que yo soy un mentiroso, tengan presente que yo voy a sacar algo. Cuidado. Marco Antonio, ¿ya le han llamado mentiroso muchas veces? Yo mismo me he llamado. En el sumario sale que me llamo mentiroso hablando con Bernardo. ¿Pero le han llamado mentiroso? ¿Ha sacado algo? ¿Quién me ha llamado mentiroso? Bueno, no es una pregunta porque... Sí. ¿Medio de comunicación comprado por el Partido Socialista? Pues claro, claro que sé que están comprados. ¿Todo lo que ha contado es la verdad, Marco Antonio? No le estamos juzgando, le estamos preguntando. Y seguiré contándola. Gusta a quien le guste. Ha hablado de catering. ¿Nos puede explicar en qué consistía el catering? Con todo respeto a este sector del catering, que no me vaya a querer una querella porque he nombrado la palabra catering. Pero esa fue la que mejor encontré para... ¿Qué es el catering? Sí. Servicio completo. ¿Y qué incluye al servicio completo? Aeropuerto, congreso, hotel, almuerzo. Volvemos al congreso, salimos del congreso, vamos a una cena. O sea, no nos olvidemos que estamos en pandemia. Cuidado. Todo el mundo habla de las chicas, todo el mundo habla del alcohol, de las drogas y del sexo. Pero no nos estamos olvidando de lo principal. ¿Qué era lo principal, perdón? La pandemia. Que usted estaba en su casa. Sí, ya lo creo. Con los españoles. Y yo me voy a poner delante, para que explodigan que... Y yo estaba con todo... Esa foto fue en pandemia, pura pandemia. Marco Antonio, precisamente ha hablado usted de ese catering que incluye un servicio completo con un recorrido bastante extenso por diferentes puntos. ¿Sí le parece? Vamos a recrearlo, porque usted estuvo con Manu de Castro ayer haciéndolo. Sí. Y vamos a ver qué supuso. De hecho. Martes por la noche, aeropuerto de Barajas. Llega Antonio Navarro Tacoronte, el mediador. Las manos bien. Bueno, nada. Aquí solías venir normalmente desde Canarias y lo primero que hacía era cogerte el taxi. Y al hotel. Y al hotel. Y ahí te ibas, pues con Juan Bernardo, con Indalecio. Indalecio ya estaba aquí, porque date cuenta que Juan Bernardo viene desde la Fuerteventura y él se venía los martes. El trayecto habitual de los empresarios que llegaban a Madrid a conocer diputados empezaba en el aeropuerto y acababa donde deparase la noche. ¿Cuánto de habitual era esta ruta desde que salías del aeropuerto hasta que llegabais al club? Pues durante un año y medio, todos los días que yo estuviera en Madrid, aeropuerto, hotel, congreso, cena. En aquella época recuerda, importante, que estamos en pandemia. Y las chicas iban al hotel en plena pandemia. ¿Y en coche oficial? A veces. Cuando yo digo coche oficial era el coche que cada uno tenía designado para... Porque ya podían ser taxis, ya podían ser de todo tipo de coches, ¿vale? Porque el Congreso tiene taxis para ese tema, para el transporte de los congresistas, ¿vale? Diputados que no gastan un solo euro. Para el transporte de las prostitutas ponen su vehículo oficial y para el resto de la fiesta ponen el dinero de los empresarios. Porque, repito, ningún empresario se va a gastar un dineral en invitarte a una cena si no se veía el acuerdo. Que lo que pasó en el francés queda allí, sí, queda allí. Pero yo voy a decir con mi verdad, mano. Bueno, pues ahora, si te parece, nos vamos a uno de esos restaurantes donde ibais y me sigas explicando cómo eran las noches. Hecho. Otro de los problemas que afrontaban los diputados socialistas era el toque de queda que ellos mismos votaban. Pues que alguna dice, bueno, que a mí me da miedo quedarme, pues se quedaban con el diputado al Congreso, o los diputados. Y era toda la noche. Por eso siempre he dicho las cuantías de gastarse durante una noche. Tres mil y pico, cuatro mil, cinco mil. Noche. ¿Quién lo pagaba? Un empresario. Fiestas con sueldo y dietas de diputado a coste cero. Así era, Marco Antonio. ¿Era a coste cero para los diputados todas estas juergas que se pegaban durante la pandemia? Sí, sí. Pero a coste cero todo. Hablamos, entre otros, según empezaba el vídeo cuando nos vimos en el aeropuerto, de el Tito Berni, como se le conoce, y también de Indalecio Salinas, que es diputado por Almería. ¿Por qué se está hablando tanto del Tito Berni y no de este diputado que encima sigue siendo diputado y, por ejemplo, votó en contra de la moción de censura de Tamames? Con todo el respeto, yo no reconozco a Tito Berni. Yo reconozco a Juan Bernardo Fuentes Crubelo, diputado del Congreso. Para mí, Juanpe. ¿Por qué se habla de Indalecio? ¿Por qué no se habla de Indalecio y sí de Juan Bernardo? ¿Te puedo contestar con una pregunta? Vaya al Congreso y pregúntele a Pedro Sánchez. ¿Y qué me respondería Pedro Sánchez? Yo sé si es lo que te voy a contestar. ¿Qué me debería contestar? Indalecio. ¿Sabes qué sueño con él? No sueños húmedos, pero sueño con él. ¿Y qué sueñas? Va de Santos. Mira, Santos somos todos los que estamos en este tema. La pregunta que yo me hago a mí mismo hoy es, ¿por qué han sacrificado a Juan Bernardo tan rápido? ¿Por qué? Indalecio está por ahí caminando. ¿Hay algunos más caminando? ¿Que Indalecio? 15. ¿15 qué? ¿Los del Ramsés? Sí. Muchos dicen que estuvieron en la cena y ya está. ¿Cuántos? ¿Perdona? Estuvieron en la cena. Sí, sí. Mi madre también me lava los pantalones a mí, Don Luis. Mire, este no es mi medio. Posiblemente pierda los papeles de vez en cuando. Lo mío es mediar, negociar, extorsionar, amenazarte, subvencionar y contratar. Más o menos, mi función. ¿Usted cree que va a una cena, 15 diputados al Congreso, a cenar con un empresario para hablar de qué? ¿Del pedazo cena que pagó el empresario? Le voy a recordar una cosa a la audiencia, ¿vale? Yo no conozco a ningún diputado hasta ese día. Yo se lo tramito a Juan Bernardo un día antes y él hace un listado que me hace llegar. Fulano, mengano, mengano. Yo no conozco a ningún diputado hasta que llegue a la cena y nos presentamos lo típico. Canarias, pum, pum. Pues recuerdo cosas como a la de igualdad, a la de sanidad, a la de. Repito porque no quiero que me pongan querellas. Por eso me dirijo a ellos como personas normales que si se quieren querellar paguen con su dinero, ¿no? Con el pueblo. ¿Vale? Eso es súper importante. La de sanidad, la de igualdad. Creo que estaba Hacienda. Pero no, no. Los que estaban. Creo que han reconocido cuatro los que estaban, ¿sí? Me parece. Van a salir pronto los otros, ¿eh? Puede que salga algo por ahí. ¿Por qué no salen ahora? ¿Quiénes son los otros nombres? Yo no tengo memoria, don Luis, ahora. Creo que en otro programa identifiqué. ¿Sabe por qué le digo que van a salir? Porque puede que aparezca alguien y diga, yo estaba. ¿Por qué va a aparecer? Puede que aparezca, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué se va a autoimputar alguien? Porque hay personas que se le han prometido cosas, como papeles. Y eso la dejan de los papeles. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No, no. ¿Y usted cree que una empresa al que le ofrecieron un negocio y que ese negocio no se ha cumplido va a decir, oiga, que yo invité a la cena y no han cumplido? No. Pero puede aparecer el servicio de catering y decir, yo estuve con fulano en tal hotel, en tal habitación. Yo estuve con fulana en tal sitio y en tal sitio. No se olvide que todo se hace por WhatsApp. La justicia tiene mis teléfonos, pero no los de... el catering, ¿eh? Parece una pregunta menor, Marco Antonio. En esa cena de los 15 en Ramsés, ¿estaban en mesas separadas? Sí, hombre. Era pandemia, le recuerdo. ¿Quiere que le recuerde todo un poco rápido, sencillo? Vamos a poner esta mesa, biombo y biombo. Nadie pasa por ahí. Y eso de mesas separadas, más una gracia, porque con lo grande que era Indalesio, se metía por todas las mesas. Fíjense lo que separadas que estaban. Mentira. ¿La de sanidad, la de igualdad, terminó la cena y se fueron a casa o luego siguieron con el tour? Lo propongo yo. A casa no se fue nadie porque estamos en pandemia y había que ir cada uno a su hotel. Al hotel. Estamos hablando de varios nombres, Marco Antonio, y nosotros le vamos a proponer, en cierta forma, un juego, a pesar de que... Que tuvimos lo peor, ¿vale? No, no, no. Y además, si no quiere jugar, no jugamos. Sí, sí. Pero vamos a intentar hacerlo de una forma más gráfica, de una forma más visual. Vamos a jugar al quién es quién. Sí, lo recuerdo. Posiblemente de pequeños lo hemos tenido y hay diferentes nombres. Han salido muchísimos nombres a la pádel extra, muchísimas imágenes. En concreto, de esa cena, esa famosa cena, en el restaurante Ramsés, hay diferentes cargos públicos. Y vamos a hablar primero de seis de ellos. Son Indalecia Gutiérrez, Ana Prieto, Uxia Tizón, Guillermo Antonio Meijón, Javier Alfonso Zendón y Manuela Rivas. Han reconocido estar en esa cena, sin embargo, consideran que en ningún momento utilizaron lo que usted ha dicho que es el catering completo. Es lo que ellos han dicho. Sí, sí. Ya le repito, yo también puede ser que mi madre no me diera los pantalones. ¿Quiere que lo diga? Pero mire, el primer... No me voy a acordar de los nombres, la verdad, ¿eh? No es que no quiera, es que no... Pero fíjate, de esa foto, hay uno que no me reconozco yo, que es el que está al lado del galego. Bueno, es que la foto de... No sé si es de... Javier Alfonso Zendón, creo que se refiere usted. Sí. ¿Quién es quién? Pues a este lo sentamos con la de la derecha. Sí, vas para arriba. El galego, falta una ahí en esa foto. Guillermo Antonio Meijón, sería diputado por Vigo. Sí, sí, experto en vino. Vale. El iriasta está sentado, que no la veo ahí en la foto, ¿eh? Una rubia galega. Pero más allá de... Quiero decir, usted estaba diciendo que estaban presentes en esa cena y que, recordemos, pandemia, amplias restricciones para toda la población... Sí. Mascarilla, toque de queda... ¿Mascarilla? ¿De qué marca? ¿R7? Sí, perdóneme, sí. Precisamente le pregunto por eso. Entonces, ellos se desligan de otro tipo de actividades, reconocen haber estado en Ramsés, pero centrándonos en lo que es puramente la cena, no se respetaron entonces, dice usted, ese tipo de medidas que el resto de la población sí que teníamos a la que someternos. Ni se respetó ni se iban a respetar. Y voy más allá. Se nos agotó tanto el tiempo que tuvimos que salir por la puerta de atrás. No voy a recordar exactamente, 12 menos 5, 12 menos 10. Y hubo que actuar rápido porque por fuera estaba la terraza, creo que llena, y nos esperaban por fuera, no sé, el morbo que había de... Y salimos por la puerta de atrás. No se me va a olvidar, hay una plaza muy canaria, y salimos por la puerta de atrás, que nos da una calle que vamos directamente al destino de los hoteles. Victoria, NH, etc. ¿Salís por la puerta de atrás? ¿Salían ustedes por la puerta de atrás? Cuidado con lo de la puerta de atrás, que suena raro. Algunos de ellos sí, yo no, ¿eh? Bueno, salían por la puerta de atrás algunos de ellos... Todos, todos, todos. Pero, vale, pero luego llegamos al momento del catering, en el que teníais unas chicas, unas escorts, y teníais unas pastillas azules. ¿Cierto o no? Sí, 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 claro que sí. Vale. Eso se llevaba a un hotel. Claro, había un toque de queda. El consumo del servicio de la prostituta iba por horas. ¿Se pasaban toda la noche en el hotel? No, no. Podían estar tres horas, cuatro horas. Ellas no tenían problema ni en llegar al hotel a la hora que fuese, ni al marcharse. ¿Y cómo salían del hotel incumpliendo el toque de queda? La primera normativa, la primera cosa que se les decía era, cualquier cosa que pase en el coche, que llamen rápidamente al hotel. Bueno, vamos a seguir con el quién es quién. De los ocho que ya se saben del Ramsés, dos no han reconocido, que usted las ha acusado y ellas dicen que no habían participado en esa cena, que son Beatriz Micaela Carrillo y Andrea Fernández. Andrea Fernández, diputada por León, que es la secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Si la veo... Vamos a ver si podemos. Bueno. Esa es la señora rubia que yo decía. ¿Sabe por qué me acuerdo de ella? Beatriz Micaela Carrillo. La duda que tengo es... Creo que es por Andalucía. Me inclino más que es para el sur que para el norte. Si me lo pueden decir y confirmar. Se lo confirmamos. ¿Ah? Se lo vamos a confirmar. Es una duda que tengo. Diputada por Sevilla. Amiga mía... ¿Te recuerda de Beatriz Micaela Carrillo? ¿Te recuerdo de ella? Era una duda que tenía. Pero me acabas de declarar. Come poco. ¿Come poco? Come poco. Amplíe la explicación. ¿Qué quieren saber? Si fue de tu catering. No se olviden que todo se hace por WhatsApp. Por pedido. Se pasa un listado de... De chicas y de chicos y de... Que quiero utilizar las palabras exactas para que no me caigan las crellas. ¿Cómo se llama la ley? Todos entendemos el catering. Sí, el catering lo entendemos. Que tanto los servicios incluidos, ¿vale? Buchuos, paloma blanca, paloma amarilla, todas, ¿vale? Venga. Sí, ella solicitó también... ¿Sabes lo que pasa? Que lo van a negar. Que me da igual que lo nieguen ya. Que va a aparecer la paloma y lo va a decir. ¿Y qué van a contar luego? Que lo compré yo. Bueno. Señor Navarro. Dentro del sumario, que se están empezando a conocer, pues, diferente documentación, hay una frase que a muchos les llamó la atención. La diputación de Zaragoza es del PSOE, Zaragoza es del PSOE, pues no hay más que hablar. Algunos vieron en esta afirmación no el hecho de que se hablase de la diputación de Zaragoza, sino del diputado del Partido Socialista, José Zaragoza. Mire, en todo momento he dicho la verdad y lo voy a seguir diciendo. Y no voy a hacerle daño por hacerle a nadie. Sea socialista, sea... Yo a este señor no lo conozco. No lo conozco de nada. Y hay que ser honestos. Ahora, los 15 que estuvieron, yo le pido a Dios que me dé memoria. Que de vez en cuando la cojo. Pero a este señor yo no lo conozco. A finales de 2021, el diario The Objective publicaba que... ¿He perdido cómo? A finales de 2021, el periódico The Objective publicaba que el exministro José Luis Ábalos había tenido unas noches de juerga durante la pandemia, incumpliendo toques de queda, incumpliendo confinamientos, que incluso llegaba de resaca al Consejo de Ministros, con lo cual me parece oportuno también preguntarle en este quién es quién por el exministro José Luis Ábalos del Partido Socialista. No puedo contestarte. ¿Por qué no se acuerda? ¿Por qué no lo conoce? Tengo perdida de memoria de vez en cuando. Ha hablado, Mauro Antonio, de un contexto determinado que era el de la pandemia. Es de Valencia, Ábalos, ¿no? Sí. Vale. ¿Lo conoce? Se me ha preguntado dónde es nada más. Hablaba de un contexto que era el de la pandemia. No sé que don Luis me mira como diciendo, dilo, yo no voy a decir nada que no pueda. Recuerdo que no es mi medio, así que los televidentes lo entiendan. Nosotros le preguntamos y usted responda lo que considera oportuno responder. Hablábamos de un contexto que era el de la pandemia, pero también ha habido otro contexto político que era la discusión parlamentaria en torno a la prostitución con posturas encontradas. Una de ellas era la abolición defendida, si no me equivoco, en bloque por el Partido Socialista. ¿Se hablaba con los diputados del Partido Socialista? Hablaban de este tipo de discusiones parlamentarias, en estos contextos de catering. Ah, usted me pregunta... Hemos votado en contra, hemos votado a favor de la... Qué poca vergüenza. Me acabas de recordar toda esa historia otra vez. Qué fresco me ha venido. Mira, yo no voy a acordarme el día, es que es imposible, pero me pongo una imagen. Sube Indalesio y dice algo así, ¿eh? Hay que detener a todos los que vayan de prostituta. Pues detenerlo el primero ya, porque, joder, fue el primero que lo dijo. Y después sube Bernardo, no recuerdo el orden, ¿eh? Más o menos. No se preocupe. Después sube Bernardo y hay que abolir... Bueno, vamos a ver, Dios mío, abolir, ¿cómo es la palabra? Abolir. Pues, tío. ¿Aquí se me pierde algo a mí el camino? Pues que se me ha perdido. Uno que hay que detener que va, y el otro que hay que... A ver, ¿dónde hemos llegado? Es que no... Hay una cosa que no he entendido mal con Antonio de lo que nos acaba de contar. Dice que en la mesa del Ramses esos 15 diputados usted no los conocía de nada. Es la primera vez que los ve, ¿no? Eso fue hace relativamente poco. Sin embargo, recientemente, en otra entrevista, dice que para usted el Congreso era su oficina habitual, que los conocía todos y que coincidía con todos los diputados en el Congreso. ¿Tenía trato habitual con todos los diputados o era nuevo? Te repito, gracias, don Luis, que me dé permiso de aclararlo, porque, repito, no mi mundo y tengo que reubicar. Vamos a ver. Cuando yo ya vi al Congreso, ya había pasado lo del Ramses. Me dicen que es muy poco. Para mí el Ramses es reciente. Por eso. ¿Vale? No me voy a cortar las fechas, pero cuando yo ya trato con ellos en el Ramses, conozco al grupito que a mí me interesa conocer. ¿Pero no acaba de decir que para usted eran nuevos? Todos eran nuevos, repito, a ver cómo lo aclaro. A quien conozco yo primero es a Don Bernardo, seguidamente a Indalesio, seguidamente a las chicas estaban todas, el galego también estaba, pero en cambio después se incorporaron a otros congresistas. Sí. Y quiero dejarle claro ahora, no hubo una cena solo en el Ramses, hubo en el Ramses una y dos restaurantes más abajo hubieron una mini merienda y una cena. Sí. Pasaron muchos congresistas. ¿De qué me acuerdo perfectamente? De los que fueron al Ramses. Antes o después. No recuerdo la fecha. Usted, todo esto se está centrando en las prostitutas y la coca, pero en realidad, honestamente, para mí es lo menos interesante. Es lo más zafio, lo más morboso, pero lo menos interesante. Para mí lo interesante es el negocio. Aquí hay empresarios que han utilizado políticos para hacer dinero. Y políticos empresarios, Don Luis. Bien. Y COIMAS, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Es incalculable, porque si sumamos las subvenciones europeas y calculamos las subvenciones canarias y contamos los reindus, me acuerdo perfectamente las palabras, se llama reindus, creo, Fondo Europeo de Industria, los FEDER, yo me acuerdo de los nombres porque era instintivo ya. Si lo calculáramos, no te lo puedo calcular, pero la calculadora superaría los ceros. Ya solo Juan Bernardo, solo, recibió como subvenciones, creo que cerca de medio millón de euros. No sé si le vale mi contestación. No, estamos hablando de 100 millones, de 1.000 millones. ¿Cuánto se llevó Juan Bernardo? ¿Cuánto se llevó usted? Muy poco, Don Luis. ¿Poco son 10.000, 100.000? No, no, ese hotel nos lo gastamos una noche en Catrin. Le veis una suma fácil. En Catrin se llega a gastar así que 100.000 euros. 100.000 euros, en total. Más o menos, arriba y abajo. ¿En total? Solo en chicas, ¿eh? Pero en total o en una noche. No, no, ojalá. Bueno, ¿no habrían viagra para toda la tropa? No, no, no. Vamos a poner en un año, en siete meses. Yo calculo siempre siete meses. Siete meses. Yo no voy a hacer la cuenta, pero si hacemos la cuenta de... ...a 3.000, que una noche eran tres, pero es que hubieron noches hasta de once. Un empresario que pagó 9.000 euros, para que el señor Juan Bernardo y otra persona que no pueda nombrar... ...disfrutaran de lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no puede nombrar a otra persona? Puede nombrar al empresario, pero no a la persona que estaba. ¿Vale? ¿Y quién es el empresario? El empresario, fíjense, lo que es la vida. Maximiliano Povedano, para mí, pues era un empresario de caché... ...y me vengo a enterar, después de esta historia, que era el que le debía a la Ciudad Social... ...no sé ni cuánto le debía, pero bueno. Yo no lo sabía. Pero si el empresario ya había pagado todo eso... ...había unos proyectos en graria que están acreditados, ¿eh? Por correo electrónico, invitaciones a varios departamentos y fotos con él en el Congreso... ...pues era un buen pelotazo el señor este Maximiliano Povedano. Marco Antonio, la policía registra con orden judicial el despacho de Juan Bernardo. Sí. ¿Usted se imaginaba... ¿Usted sabía que se podía encontrar la policía en ese registro? No, don Gonzalo, no. No. Yo puedo suponer lo que yo vi, pero ha pasado... Pero sí le digo una cosa. Seguro, seguro que harina de pescado y algún billete de 500 tiene que haber. ¿Harina de pescado? Sí, sí, harina de pescado. Es un polvo blanco. Puede ser, en Canarias la llamamos harina de arepa. Sí, ¿tiene trato con Juan Bernardo actualmente? No, no, no. Pero antes que me detuvieran, una semana antes, coincidimos en un restaurante. ¿En Madrid o en...? No, en Canarias. En Canarias. Me acuerdo que le di un abrazo y le dije, oye, tenemos que volver a hablar. Y él estaba con otro artista, que hoy lo voy a decir primera vez. El alcalde de Puerto Rosario, de la capital de Fuerteventura. Sale a la palestra el amigo. ¿Y sabe por qué lo saco? Por sinvergüenza. Porque hace dos años, y lo diré hoy y lo diré siempre, Marco Antonio es el que es hoy. Juan Bernardo me conoce y a mi familia es de que soy un niño. El alcalde, el otro. Todos saben que había estado en prisión. Pero es que ahora, me dirijo a Luis, no por mayor, porque es el punto de referencia que tengo. Mire, hace dos años era un delincuente. Lo sabían todos. Todos. Ahora era el buenísimo en aquella época. Pero es que ahora me quieren poner como en malo. Pues yo les digo ahora, en aquella época era el mismo. Es que era el mismo. El mismo que entraba en el Congreso. El mismo que entraba en el Senado. El mismo que entraba en el gobierno de Canarias. El mismo que entraba en los ayuntamientos del PSOE. ¿Por qué digo el PSOE? La comandancia de la Guardia Civil. También. Se me olvida hasta eso. Sí. Habla usted ahora del alcalde de Puerto del Rosario, que es un nuevo nombre que acaba de dar, de los diputados, de los 15 del Ramsés. Conocemos a 8. ¿Por qué sí dice 8 nombres y no dice los otros 7? ¿Qué diferencias hay para que uno sí los pueda decir y otros tiene que ocultarlos? Yo no estoy ocultando nada, hermano. Para nada quiero ocultarlo. Tarde o temprano van a salir. Entiendan que hace tiempo que a lo mejor me han tenido que enseñar las fotos, recordar nombres, ubicar, fuiste al baño, no fuiste, es complicado. Pero ubicar a 7 personas que han estado en una cena, si se ha ubicado 8, las otras 7 no debería ser muy complicado. Para usted no. Quiero decir, ¿es una cosa solo de que no le reconoce cuando ya ha cenado con ellos o es que no lo puede decir por lo que sea? No, 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 que no puedo. Lo que pasa es que de noche todos los gastos son pardos. Y yo a esa cena ya iba pasado de rosca. Por lo menos yo íbamos ya subidos a la moto. Y no le diga. ¿Todos iban subidos a la moto o algunos no? Yo no vuelvo a repetir, yo no voy a decir quién es o no quién es. Estoy deseando que digan, yo estoy... Esos cuatro que han dicho que estaban, si me los pudieran volver a poner, yo me atrevería a decir quién vivió vino y quién vivió vodka. De los que estaban, por ejemplo, el galego, que usted se refiere a él, que es Guillermo Meijón. Quiero hablar de seis personas. Si es que si lo digo, van a pensar que tengo algo con uno y con otro. Lo único que yo hablé con ese hombre, yo, fue de vino. Guillermo Meijón, diputado por Pontevedra del Partido Socialista, 65 años. Sí, y ahí tengo que ser justo. Solamente hablé con él de vino yo. Pero el otro sí habló de placa. Y sí se dieron los teléfonos para visitar Galicia. Placas solares. Sí, 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 la escena era de placas solares. Vale. ¿Y de harina de pescado habló con alguno? Sí, con ver las caras tiene. Es fácil. Si las estoy viendo yo. Yo creo que no entiendo mal con Antonio por qué tiene tan buena memoria de recordar las conversaciones que tiene con algunos diputados y tiene tan mala memoria para no acordarse de otros diputados. Don Luis, no quiero que me caigan más que ella. Estoy esperando que ellos digan, yo estaba. Y ha conseguido que cuatro o cinco digan que sí. Pero ¿por qué se van a autoinculpar? Eso no me conviene a mí. Me conviene a ellos. Que yo no tengo ningún propósito contra ellos, ¿eh? Para nada. Ni todos estos son malos, ni todos son malas, ni todas ellas son malas. Ni todos los socialistas son malos. Pero eso que está ahí, tela. Señor Navarro, cuando se habla del Partido Socialista, no solamente hay que hablar de estas personas que podrían estar supuestamente en esa cena. Hay que hablar de muchos líderes del partido que, sabiendo o no, cuando han hablado de usted, han utilizado adjetivos poco cariñosos. Si le parece, vamos a ver una recopilación de estas declaraciones y luego le preguntamos opinión. Sábado 18 de febrero, salta la noticia en el diario ABC. Los diputados del PSOE involucrados en una red de extorsión. Pero, ¿os suena esta cara? Es Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como mediador. Era él quien se encargaba de organizar los encuentros en el Congreso de los Diputados y las posteriores comidas y fiestas en los clubes de alterne. También fue él quien denunció los hechos y entregó los teléfonos de los implicados a la jueza que instruía el caso. Dentro del Partido Socialista, el tema les pone nerviosos. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para este edad? Y no es para menos, porque el mediador dio nombres. El primero de los implicados, el socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los cabecillas de la trama. Cuatro días antes de que saltara a la luz el escándalo, presentó su dimisión. ¿Casualidad o la excusa perfecta para que el PSOE se lave las manos? Cuando tenemos un caso de irregularidad dentro de nuestro grupo, lo expulsamos de nuestro partido y obligamos a que entregue el acta. Y es que algunos medios de comunicación como la Sexta evitaban incluso poner el partido al que pertenecía Fuentes Curbelo. Y ojo, porque hay más. ¿Se acuerdan del estado de alarma? No se podía salir a la calle a partir de las 11 de la noche. Eso sí, solo si no eras diputado socialista. Porque aunque desde el partido lo nieguen, el mediador lo asegura con rotundidad. 15 comensales se reunieron en una misma mesa sin respetar ni horarios ni distancia de seguridad. Respeta la legalidad. Y llama la atención que solo el Guardia Civil implicado en la trama, Francisco Espino Sanabás, esté en la cárcel. La tolerancia dentro de la Guardia Civil, dentro de la unidad de asuntos internos, dentro del Ministerio del Interior, es tolerancia cero en ese sentido. Tolerancia cero dentro de la Guardia Civil, pero ¿y dentro del Partido Socialista? Señor Navarro, le veíamos negar con la cabeza ante las declaraciones del ministro Marlaska. También cuando la ministra Montero decía que el acta se entregó al instante por parte de... Mentira. Mentira. A ella no lo voy a llamar mentirosa. Porque sería un honor. Mentira. Y usted ha dicho que no tengo memoria, don Luis, o que tengo alguna, ¿no? El 14 de febrero día los enamorados. A mí se me detiene. Y a todo el equipo. Y este señor demite esa noche. Esa noche demite con Bernardo Fuentes. Y estamos en calabozos, todos los demás. Yo no voy a valorar eso. Que lo valore el pueblo. Muy rápida su dimisión. ¿Usted sabe qué le llegaron a decir? De aquí no te marcha hasta que la entregue. Y me pregunta, ¿cómo lo sabían? La entregue es la dimisión. No, no, de aquí no te marcha el Congreso hasta que la entregue. Y él solicitó un día más, o algo así, para él poder demostrar su inocencia. Pero lo que está sugiriendo es que Juan Bernardo... Estoy afirmando, don Luis. Que el Partido Socialista lo obliga a dimitir. Eso está claro. Sí. Ya. Y que él dimite para no entrar en la cárcel, porque ustedes ya han entrado en la cárcel. No entramos en... Nosotros lo detienen en... Bueno, ustedes ya han sido detenidos. Sí. Por lo tanto, ustedes paguen, yo me quedo limpio. Y eso es lo que explicaría la distancia que ahora mantienen usted con Juan Bernardo. No, no, no. Vamos a ver. A ustedes nos detienen el 14 de febrero, el día de los enamorados. Por eso. Punto. Y ese mismo día es cuando el Partido Socialista se reúne con Juan Bernardo. Es así. Que no recuerdo, quiero ser exacto. Quiero decir que Juan Bernardo ya sabe que ustedes han sido detenidos. El 15, dimite. Pero mire, creo que sí. Que es el mismo 14 en la noche, las 9 de la noche, sí. Creo. Yo, repito, son fechas que no quiero recordar. La noche del 14, para ser exactos. Limite. Lo que quiero decir es que eso es lo que explica que usted ahora tenga una distancia infinita con Juan Bernardo. Hasta antes de ayer eran uña y carne. La semana anterior de que me detuvieran. ¿Por eso? Coincidimos en un restaurante, le digo. Él estaba con el alcalde de Puerto Rosario. Se sentaron, como siempre, a la Sorrúa, para que nadie nos escuchara. Por eso, que usted se siente... Y estaban con los empresarios de otro lado. ¿Usted se siente abandonado o traicionado por Juan Bernardo? No, no, don Luis. No, no me siento traicionado por Juan Bernardo. Marco Antonio. La Guardia Civil espera... Tú me perdonas, porque esta es importante, la de Miguel y don Luis. Yo no me siento ni abandonado ni traicionado. Lo que me siento es mal pagado. Porque de puta apaleada. ¿Mal pagado por...? Ya entiendo que me va a ir a la siguiente pregunta. Claro, claro. ¿Mal pagado por qué? Porque si yo fuera cobrado, porque tenían que pagarme, yo ahora tendría algún duro para ir a cenar. ¿Cobrado qué? Mi trabajo. ¿Y no le pagaron? Sí, fue el último trámite... La última gestión, por llamarla. ¿La última gestión no la cobró? No. ¿Y eso es lo que le molesta? Me molesta un conjunto de todos. Yo soy inocente, yo tengo la cosilla tranquila. ¿Usted es inocente? No, no, dice Juan Bernardo, no yo. Ah. Y Dalesio también dice que es inocente, que no ha estado. Ah, claro. Pues es el derecho de cualquier reo a declararse inocente, ¿o no? Así que yo también puedo decir que soy inocente. Claro, pero usted ha decidido no hacerlo. No, no, no. La verdad, don Luis, yo no puedo ser inocente porque me pillan con las manos en la harina. Me ven en un puticlú. No, yo no estaba. Me ven con un patrón pey. No, no, yo no era. Pero no es tan más fácil decir. Sí estaba yo ahí. Juan Bernardo, Pachi López, portavoz parlamentario del PSOE, le responde a un periodista que le pregunta y le dice, ¿qué más te da? ¿Cree que hay un interés en el PSOE por pasar página de este asunto? No, no, un interés solo. Mire. En la moción de censura ha salido el caso. No, pero no solo en la moción de censura. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí sentado? Porque gracias a personas que me quieren todavía y que apuestan por mi verdad, he tenido valor de decir la verdad. Porque si no, estaría en una cuneta. ¿En una cuneta? Una cuneta. ¿Un sentido figurado de hablar o un sentido literal? Y no quiero que se alarmen, ¿vale? ¿Perdón, qué ha dicho? Que no quiero que mi familia se alarme por lo que acabo de decir. Si yo doy el paso al frente, es por poner un freno a todo este clan. Mire, yo soy un delincuente. Creo que es la primera entrevista que hago en mi vida, llevo ya unos cuantos años, que el entrevistado declara, yo soy un delincuente. Sí, lo soy. Sí, me emociono, sí lo soy. Decía antes, Marco Antonio, que recibía muchas muestras de apoyo. Sí. ¿Amenazas también? Sí, pero no les voy a dar importancia. ¿Sabes por qué? Porque sé de dónde vienen. Y si me pasara algo, si pasara algo, habrá alguien que diga la verdad. Yo no estaré, pero habrá alguien que la diga. ¿Quiere decir que lo ha contado todo, lo está contando todo, de alguna manera, para protegerse y para proteger a los suyos? ¿Es una manera de protegerse? Mire, don Gonzalo, estamos hablando con el poder, con un ministerio del interior. ¿Usted sabe lo que significa eso de los que están aquí? ¿Y eso es lo evidente? ¿Queremos creer que vivimos en un estado de derecho donde... Créalo usted y siga soñando. Y en las siguientes elecciones me lo cuenta, si sigo vivo. ¿Le parece? ¿Estado de derecho? Entonces, cuando hablaba de aparecer una cuneta, no era en un sentido figurado, sino era en un sentido literal. ¿Tenía ese miedo o ese temor? Se lo he comunicado hasta en una declaración. Llego a comunicar de que cambio de domicilio. Mire, ¿Usted sabe que no veo a mi madre desde que esto saltó? No le quería preguntar por su madre, le preguntamos antes por sus hijos, sabemos que es un tema sensible para usted, pero ya que ha sacado usted el tema, ¿no ve a su madre desde que esto saltó? Sí, vive en Fuerteventura y ya le mando un mensaje directamente a las ratas. Si le pasara algo a mi madre por culpa de este clan, Carabela... ¿Qué pasaría? Que Dios los guarde. ¿Se ve capaz de cualquier cosa si le pasara algo a su madre, Marco Antonio? De cualquier cosa, se lo digo claramente, les corto el cuello. Les parto la madre, es que los parto. ¿Nos puede decir el clan cuando se refiere al clan a quién se refiere? Todo el que sea socialista en Canarias y esté en un puesto de mando. Todo el que sea socialista y en un puesto de mando, no todos los socialistas, ¿eh? Y le han utilizado las artes más oscuras que hay. Fíjense lo que les voy a decir. Aquí hay un presidente del gobierno de Canarias, hay presidentes de Gabildo, hay alcaldes, hay concejales. Solo ha habido un alcalde que lo voy a nombrar y espero que no se ofenda conmigo, del Partido Popular, que es el único que ha tenido la valentía de decir sí estuve con él, sí me tomé un café con él y me trajo dos buenos proyectos para el ayuntamiento. ¿Quién era este alcalde? Don Emilio Navarro, alcalde del PP. ¿Y no tiene nada que ocultar el señor Navarro? Y le di las gracias porque me he visto solo y me sigo viendo solo. ¿Sabes lo único que tengo de mi lado? A personas como la que está aquí detrás mía, a ustedes ahora, a los que están viendo la tele. Y antes no estaba tan solo, me imagino, en los buenos momentos, en los buenos días. No, antes de lo que había, droga, alcohol y sexo. ¿A quién le gusta eso, don Gonzalo? Todos los días, a costa de un empresario, se sienten víctimas. ¿Sabes por qué dicen que son víctimas ahora? Porque se han enterado de mis antecedentes. Qué pena. Pero se han enterado ahora porque nos cuesta creer que en esas noches larguísimas de sexo, alcohol y drogas no se facilitaran las confidencias. Pues tú tal, hice cual, no sé si es un granito. Yo no bebo alcohol. Número uno, ellos pensaban que yo me bebé alcohol. Que me he drogado hasta las trancas. ¿Y alguna vez no se ha drogado? Es decir, ante una bandeja o una superficie No puedo hacer necesidad y tú aquí porque no debería, porque habrán menores viendo este programa. Pero hay 20.000 técnicas para aparentar que lo hace y no lo hace. Y una vez, imagino, imagino, no me lo contó usted ayer, era en vez de aspirar, soplar. Soplar. Pero como está todo el mundo en la moto, es que yo miro la cara de Don Luis, no es por nada, pero es como un punto de referencia en la prensa. Y lo veo tan ahí clavado y digo, me la voy a soltar por algún lado. Por eso viro para aquí siempre esperando la avenida por aquí, por la izquierda. No sé si iba con segundas eso de que tiene miedo de lo que le venga desde la izquierda, pero... No, 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 no. Mis ángulos están cubiertos de momento. Sí. Entre otros no sé, el mío sí. Le queremos preguntar por la figura de la Guardia Civil. Usted está hablando lo llamativo que es que solo se esté focalizando a unas personas en la calle, otras personas estén directamente prácticamente de rositas y solo hay una persona que ha pasado por la cárcel, que sigue en este caso en la cárcel y hoy, además hemos conocido la dimisión de la hasta ahora máxima responsable de la Guardia Civil, María Gámez, por un asunto relacionado con su marido. Le voy a pedir que veamos un vídeo con una información sobre este asunto y después nos dice qué opina al respecto. Sí. Les he convocado para anunciarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil. Habla María Gámez, hasta ahora número uno de la Guardia Civil. Una decisión que he comunicado esta mañana al ministro de Interior y que he adoptado tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial. Concretamente, implicado en un proceso derivado del caso de los Heré, uno de los grandes escándalos de corrupción que azota al Partido Socialista. Algunos fondos públicos podrían haberse derivado presuntamente entre 2009 y 2011 a las cuentas de dos consultores y uno de ellos sería el marido de Gámez. Un informe de la Policía Nacional refleja supuestas irregularidades en la concesión de préstamos de la agencia IDEA a la empresa Santana Motor, sociedad que habría recibido 36 millones de euros en créditos y que cerró en 2011. Hipótesis que el ministro de Interior ha negado así como la vinculación con el caso de la propia exdirectora de la Guardia Civil. A mí no me cabe ninguna duda de la honorabilidad de María Gámez antes, ahora y siempre. Pero lo cierto es que no es el único motivo que podría haber apartado a Gámez de la dirección del cuerpo. Sobre la Benemérita planea la sombra de otro escándalo, el caso Cuarteles. Un asunto ha derivado de la pesadilla de los socialistas, el caso Mediador. Uno de los empresarios implicados habría recibido presuntamente contratos a dedo en cuarteles de toda España por valor de más de 3 millones de euros. Y no es un asunto menor, afecta al menos a 13 cuarteles de la Guardia Civil. Una serie de sucesos que han acabado con la cabeza de María Gámez por el que Marlaska califica de gobierno de la decencia. En este gobierno tenemos unas cotas de profilaxis democrática, de decencia democrática que son importantes como un ejercicio de responsabilidad. Y en ese sentido la directora María Gámez ha decidido que procedía a presentar su dimisión. Nada que ver con la opinión de sindicatos policiales como el de policía para el siglo XXI. Escándalos de corrupción que afectan a altos mandos de la Guardia Civil, generales y coroneles. Pero de igual forma afecta a algún diputado del Partido Socialista Obrero Español, partido al que pertenece María Gámez. Con estos antecedentes no se podía esperar otra cosa que lo que ha ocurrido. Una dimisión que se anuncia el día de mayor revuelo parlamentario y mediático cuando se vota la moción de censura. Dos preguntas, señor Navarro. La primera, ¿realmente el ministro Marlaska puede presumir de profilaxis democrática por parte de este gobierno? ¿Del higiene, de profilaxis, de limpieza, como él mismo decía? He repetido la palabra... He repetido la que él... La vaselina y todas estas cosas raras. Y la segunda, en este caso, la dimitida Gámez. No la conozco. ¿Pero cree usted que su dimisión está circunscrita a casos ajenos totalmente al del mediador? Sí, sí, clarísimo. No me pida eso, que si no me echan 20 años más arriba. Es que me está diciendo... Yo ya cualquier cosa me extraña, pero mire, no es justo lo que está sucediendo con ese cuerpo. No, no es justo. Pero bueno, yo no soy el indicado para decirlo. ¿Está cayendo toda la culpa sobre la Guardia Civil? Vergonzoso. Y muy poca sobre el PSOE. Vergonzoso, Gonzalo. Que no tienen vergüenza. Siempre atacan a los verdes. Yo sí les llamo a los verdes. Mire, que yo soy un delincuente significa que todo el que ande conmigo es delincuente. Así que todos ustedes van de Catrín. ¿Lo van a negar? ¿Se atreverían a negarlo? Hemos ido y cuál es el problema. Pero han querido para mi pensamiento como canario, español y europeo, esto es lo que quieran decir. Han intentado tapar el sol con un dedo. Y fíjense, cada vez que tapan el sol, cañonazo del sol y te manda otro rayo para otro lado. Me da pena la Guardia Civil. Esa Guardia Civil que en cierto modo también está controlada por el Ministerio del Interior. Hablaba usted, ya que hablamos de la Guardia Civil antes, de la detención del Tito Berni también. Esa detención del Tito Berni se retrasó unos días hasta que dimintiera como diputado del Partido Socialista por orden de de Blasca de María Gámez. El protocolo del Congreso hay que mandar un suplicatorio entiendo y que contesten. Lo que está claro es verdad. Ese mensaje me dice que lo diga. Ya es que por tono tengo entendido que tengo que decirle. Hay que aclarar que le acaba de vibrar el móvil. Sí, sí, sí. Lo tengo aquí. Lo que está claro es que qué casualidad. No son fallas, son socialistas estos. Sí, quiero dejarlo claro. Qué casualidad que el suplicatorio cuando lo tienen que resolver que yo no entiendo mucho de eso. Tardan una semana. Una semana. Y mi pregunta es al presidente de ustedes y de todos los televidentes. Fíjense, no el mío, al de ustedes con todo el respeto. ¿Por qué demoró todo esto? Me la pregunto yo ahora mismo. Me estoy preguntando por qué. ¿No se han dado cuenta los televidentes que todo ha sido una demora? Registro el de España. Demora. Detención. Demora. ¿Se han borrado pruebas? Yo no lo sé. Pero lo sospecha. No, en mi opinión personal demora, demora, demora. Y tanto fue la mora quien se la comió. Usted. ¿Yo? Yo estaba detenido. ¿Quién se la comió? No lo sé, hermano. Estoy buscando un poquito un punto de humor a este tema porque ni es bueno que yo lo saque la luz todo, que lo quiero sacar. Pero, mire, yo veo a este hombre en Lanzarote se pasa en buenas vacaciones. Él pasa las vacaciones en Lanzarote. Ese señor. Perdone. Ese señor es Pedro Sánchez. Sí, sí. Y creo que este es el asunto muy real porque parece que estamos hablando del caso de Tito Berni o del caso mediador. ¿Estamos hablando del caso Soy? ¿Usted sabe que el mediador no existe? La palabra mediador sale de un medio de comunicación canario que un periodista me hace, creo que fue mi primera entrevista de la cojones que tenía y nombró mediador y ahí me quedé. ¿Y se han vuelto locos? Sí. O sea, el Dalí nace de ahí y a su pregunta. Si yo digo que es caso suave van a pensar que estoy pagado por alguien. ¿Usted quiere que yo le diga que conteste como persona normal o anormal? Sin faltar el respeto a los Totorota. A mí me interesa la verdad porque lo que parece que es es la historia de un cacique de pueblo que facilita negocio a los empresarios locales y lo que usted parece que está sugiriendo es que no, que el asunto es mucho más gordo y que afecta de pleno al Partido Socialista. No tenga duda de eso, Dolbis. No tenga duda de eso. Si vamos más allá, que no quería tocarlo pero me toca el gobierno estaba informado de mi presencia. Yo informé hace un año y medio a ciertos miembros del Partido Socialista de lo que estaba perdón, dos años no lo recuerdo bien de lo que estaba sucediendo y de lo que podía suceder. ¿Informó a quién? Si le vale de algo a Dolbis ya estaban informados de lo que podía suceder. ¿Pero a quién? ¿Al general de la Guardia Civil? No, no, no. ¿A Ferraz? No, no, no. Yo no trato con esa gente. Yo trato con escalas medias y las escalas medias yo entiendo que lo transmiten. ¿Vale? ¿Y por qué había usted advertido sacado la tarjeta amarilla un año y medio hace año y medio? Mire, ya ya esto se iba de las manos. Una cosa que empezó muy todo el mundo contento, muy feliz todo el mundo, ya se me iba de las manos. ¿Se puede dar manos? Mal con Antonio. Estamos hablando de mucho dinero, Luis. Y el dinero contamina. Pero le entró mal de altura. Dígame. Le entró mal de altura. Me entró a cojones cuando me encontré cuatro millones en una mesa. Vamos a ver. Sí, sí. Cuatro millones. Ahí. ¿Usted sabe la sensación que le das en el cuervo? O se tiene encima del taco o se caga. Marco Antonio Navarro Tacoronte, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos tememos que todo lo relativo a este caso va a seguir generando titulares y le deseamos que lo relativo a usted, sobre todo, pues intente avanzar de la mejor forma posible. ¿Me da un minuto? Porque hice lo mismo que yo con Don Luis. ¿Usted se acuerda? Claro. Un minuto, minuto y medio. ¿Cuánto le dan a cada congresista en el Parlamento? ¿A cuánto? ¿Cuánto le dan? Depende del caso. Si es para abolir la prostitución, ¿cuánto? No nadie me lo puede decir. No, no, el sueldo. El sueldo son unos 3.000 euros. No, no, ¿se son las dietas? Él no, el sueldo. ¿Cómo? Los 3.000 euros. El sueldo. ¿El sueldo de ellos? Sí. ¿Pero si tienen una dieta de 3.000 euros? Eso es otra cosa. Ah, vale, no es... Luego tienen pluses por participar en comisiones y tal. Vale, es rápido. Gracias, primero, ustedes. Segundo, gracias por darme la oportunidad de seguir diciendo mi verdad. Y tercero, nací en Canarias. Me siento orgulloso de ser canario, pero siento vergüenza de haberme callado tanto tiempo, por miedo y por temor y respetar a mi familia. Voy a dejar a mi familia a un lado y espero, los puedo nombrar, porque ya saben que ustedes van a acarillar igual. Que Ángel Víctor Torres, que Pedro Martín, por Tenerife, Pedro Martín, presidente del Cabildo, ahí dan puertas por Wimar, Julián Mena por Arona y Luis Geray por La Laguna. tengan la dignidad y les ofrezco que si se creían contra mí y no se les lleva trámite, se veían para su casa, que ya bastante dinero han robado al pueblo y yo los miro a ustedes a los ojos, porque no me llevan duro del Estado español ni de los canarios. Ellos sí. Y espero que el pueblo sea consciente. No busco votos para nadie. ¿Sabes para quién lo busco? Para mi corazón. Gracias, de verdad. De verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias a usted. En Artinem sabemos que lo que hacemos lo hacemos bien. Por eso hemos ganado el premio a la mejor clínica dental de toda la Comunidad de Madrid. Y ahora te ofrecemos promoción especial este mes. Implante completo por 599 euros. Además de estas ofertas. Ven y conoce todas nuestras ofertas. Pide tu cita gratuita al teléfono que aparece en pantalla. Artibense, el arte de hacerte sonreír. Vivo muy bien desde que contratamos Grupo Vitalicio porque ahora puedo permitirme caprichos que antes no podía permitirme. Como ir al teatro e ir de vacaciones gracias al Grupo Vitalicio. Este día del padre ¿qué te parecería sorprenderle con un regalo que te va a agradecer cada día? Nos referimos claro a Dual Fit la bicicleta estática que te cambia la vida porque es la única que te permite ejercitar las piernas y los brazos a la vez. Sí, es la forma más rápida y eficaz de cuidarse y ahora vas a poder conseguirla con unas facilidades únicas. Dual Fit es el regalo perfecto porque con ella puedes entrenar todo el cuerpo en la mitad de tiempo. Su tecnología bidireccional te permite pedalear con las piernas y los brazos hacia adelante y hacia atrás así ejercitas todos los músculos de los brazos la espalda el pecho el abdomen y las piernas. Además tiene un asiento mullido y extra ancho que cuida de la espalda y tiene todas las prestaciones de una bicicleta estática profesional. Lo mejor es que gracias a su diseño inteligente se pliega fácilmente para reducir su tamaño a la mitad y como tiene ruedas puedes guardarla en cualquier sitio. Con Dual Fit tu padre se va a cuidar como se merece así que coge el teléfono y marca el número que ves en pantalla porque ahora tienes unas facilidades únicas para conseguirla. Así es por mucho menos de lo que imaginas y en cuotas pequeñísimas de sólo 20 euros al mes sin intereses pero eso no es todo porque si quieres no empiezas a pagar nada hasta junio. Llámanos ya al número gratuito que ves en pantalla o entra en galeríadelcoleccionista.com y reserva ya tu Dual Fit. Llámanos y te la llevamos a casa con entrega gratuita y tres años de garantía y además acompañada de un regalo sorpresa que no podemos decirte lo que es pero es una maravilla. Corre aprovecha esta oferta especial antes de que se acabe y pide tu Dual Fit y no te preocupes porque si no aciertas la puedes devolver hasta después del Día del Padre. Pero eso no va a suceder porque ya lo has visto no hay mejor regalo que Dual Fit la forma perfecta de cuidarse de cuidarse a diario. Llama ya El sedentarismo nos afecta cada vez más todos sabemos que debemos mantenernos activos y en movimiento pero la realidad es que nunca tenemos tiempo para nada ahora podrás mantenerte en movimiento y siempre activo con Vibrolex Eliptical el novedoso sistema de pedaleo con movimiento motorizado que activa tus piernas sin esfuerzo y en la comodidad de tu hogar simplemente sube los pies usa el mando a distancia y deja que el movimiento automático de Vibrolex Eliptical haga el trabajo por ti así de fácil Vibrolex Eliptical cuenta con una tecnología única de movimiento bidireccional motorizado que mueve tus piernas por ti manteniéndote activo mientras estás sentado llama ahora y consigue tu Vibrolex Eliptical al increíble precio que aparece en pantalla y ahora para celebrar el 50 aniversario de Galería del Coleccionista lo recibirás con un regalo sorpresa y sin pagar nada hasta dentro de dos meses además lo recibirás junto a su mando a distancia y con su completo manual que incluye una guía de ejercicios no dejes pasar esta oportunidad dale movimiento a tu vida con Vibrolex Eliptical llama ya 7NN apuesta de lleno por las redes sociales nuestras últimas horas y los mejores momentos de la cadena debates coberturas en directo y reportajes entérate con nosotros de lo que otros no quieren que sepas pásate a la alternativa digital y síguenos en nuestras redes sociales Carlos Péquer Roberto Macedonio qué momentazo televisivo hemos vivido y el resto del equipo también está en control cuando dices esto tienes que aclarar que no son con las voces que están en tu cabeza yo hablo yo hablo que tú hablas y hay una respuesta por tu penanillo ten cuidado con estas cosas porque está Chema Garrido que sabes que la izquierda es muy sensible con este tipo de de bromas y va a decir que no podemos hacer bromas con este tipo de cosas pero pero qué momentazo Luis Luzada qué tal buena noche ¿has disfrutado o no? ha sido espectacular para mí el momento cuatro millones me ha dejado fuera de juego ¿saca un titular? ¿un titular? bueno yo creo que él sugiere que esto no es una trama del Tito Berni sino que es la trama del Partido Socialista no se te va a afirmarlo pero sí lo sugiere y me parece que eso es lo más relevante y luego cuando ha aparecido la imagen de Pedro Sánchez ha dicho ese señor sabe mucho de Tenerife Julio Llorente ¿qué te ha parecido? estabas ahí viéndolo lo he disfrutado lo he disfrutado muchísimo al otro lado de la cámara lo he disfrutado muchísimo la verdad que es un personaje Chema Garrido y en cuanto al titular titular, perdón ¿cuál es tu dos? se veranea muy bien en Lanzarote Chema Garrido ¿qué te ha parecido? mira me gustaría que estuviese sentado aquí pero es que eres muy incisivo sí y luego cuando me invites a hacer una entrevista en el plural pues yo te entrevistaré te invitaré a hacer una entrevista en 7N me faltaría más que cuestionarse quién hace las entrevistas en esta casa ya tuviese tanto poder es verdad que atrapa es un relato que atrapa pero es verdad que tampoco cuenta más de lo que se sabe a excepción bueno ya ha contado cosas sí ha contado cosas por ejemplo ha contado que si le pasa algo a su madre no dando por hecho que le va a pasar algo culpando al PSOE que le puede pasar le puede pasar algo efectivamente que le va a cortar creo no quiero equivocarme le va a cortar el cuello a todos los concejales alcaldes alcaldesas y que pasa no ha dicho si le pasas algo a su madre ha dicho si le hiciesen algo a su madre sí sí mira una persona este tipo de personas normalmente es verdad que las tramas corruptas todas salen de gente bueno que quiere venganza no suelen salir de congregaciones marianas efectivamente no pero la cuestión es que después de estar con todos los medios que le están ofreciendo una enorme plataforma y aquí tenía la oportunidad una hora en una entrevista para coger y decir algo más que hay 15 diputados del PSOE que se han ido a cenar al Ramsés lo cual me parece fatal no 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 al Ramsés en pandemia mientras el resto de los ciudadanos españoles por ejemplo esto en Inglaterra cuesta un gobierno pero es que yo creo que hay pero es cierto que es un gobierno empezando por el primer ministro del primer ministro para abajo pero además de que ellos se creían por encima de la norma y de que por supuesto no respetaron el estado de alarma etcétera es que era una reunión para hacer negocios de placas solares esto es lo gordo el capitalismo de Amigueti otro negocio tú sabes quién ha hecho también un negocio según el juez que lo ha mandado hoy a juicio al Biol que está en el comité de dirección del Partido Popular y que hoy la justicia ha dicho usted tiene que ir a juicio y en contra de los estatutos del BP no le van a echar la cuestión es que hoy y yo lo respeto porque respeto normalmente la línea editorial de todos los medios de comunicación pero medios de comunicación como 7nn o da igual o 4 medidaset hoy no están hablando ya de la moción de censura no ha debido salir bien y dice vamos a volver al Tito Berni y me parece estupendo queda una hora de programa vamos a hablar de la moción de censura por supuesto porque es que no todos los días tienes a un protagonista de la noticia no no efectivamente contando las cosas que ha contado ni todos los días y le hemos citado la moción de censura ni todos los días oye pero no querrás no querrás que hablemos con el invitado puede hacer hueco a un especial del caso Tito Berni ni tampoco hay que la cuestión es exprimir este caso pero a día de hoy hay una trama que es mucho más interesante y no hablo de la del narco y fijo es mucho más interesante digo muchas veces que es la de Marbella la alcaldesa que estaba ahí en su casa con narcotraficantes que había cocaína que también había putas tráenos tráenos a la alcaldesa o tráenos al conseguidor de las prostitutas y no dicen nada Chema tráenos a la alcaldesa y le entrevistamos tráenos al conseguidor y le entrevistamos tráenos al hijo de la alcaldesa que por lo que nos has contado y le entrevistamos el mérito de la entrevista no la puedo negar porque soy periodista y me parece que es un mérito estupendo y habéis hecho una hora de televisión muy buena yo lo he estado viendo detrás de cámara yo me fijaba en ti y decía pero eso sí hay alguna cuestión este hombre tiene una historia delictivo muy importante lo ha reconocido el titular os he preguntado por el titular a ti creo que no ahora me lo dices mi titular soy un delincuente soy un delincuente lo explica todo ese es el titular porque explica que es un delincuente que lleva toda la vida mintiendo llevo 25 años haciendo entrevistas Chema no he conseguido un titular así porque engaña muy bien soy un delincuente los delincuentes engañan muy bien pues es que no sé dónde está el engaño porque ha hecho soy un delincuente hay algunas cosas que me hacen mucha gracia apuntar al presidente del gobierno de verdad pues lo que quieras coge y saca pruebas lo de coger y decía que le había contado mucha gente del PSOE pero quién se cree que es este hombre esto es una trama de lo que es y no hay nada más que es una vergüenza que diputados en pandemia se fuesen y a negociar y a negociar supuestamente que darse dinero de los fondos europeos destinados a la lucha contra el cambio climático para dedicarlo a otro tipo de menesteros por decirlo de una manera sencilla que es una vergüenza que un diputado del PSOE vote por la mañana contra abolir la prostitución y por la noche como dice él pida que vaps también se fuese fatal me parece fatal dicho lo cual hoy también la justicia ha llevado a juicio al señor Albiol que está en el comité de campaña del 28 de mayo del PP y aquí nadie dice nada tú lo estás diciendo y nosotros te estamos dejando decir y dos cosas Chema además te voy a pedir una que mañana a las dos y media de la tarde tres y media mejor dicho este es el arruin de contenidos y vengas y nos dices de lo que tenemos que hablar y otra cosa de verdad aquí no es que no solamente no queramos tratar ciertos temas sino que estamos encantados con contar con protagonistas de todas las tendencias y que reflejen y que hablen de la corrupción que nos preocupa la de todo el mundo por igual aquí damos cera aquí damos crema a todos y no a la manera en la que el narco se la daba fijo que eso te ha gustado si eso estaba muy bien pero que yo en ningún momento quiero primero que parezca que le estoy rezando mérito a la entrevista que no es así que digo que tiene un mérito bueno muy bueno porque además miente muy bien los delincuentes mienten muy bien pero en que ha mentido un segundo un segundo y vamos a hablar de eso ahora porque tenemos ganas evidentemente de desgranar esta entrevista pero es que hay que dar voz no solamente a los miembros de esta mesa sino a los cientos de espectadores que están pendientes de ella sobre todo también en redes sociales una y cano buenas noches buenas noches Juanma pues sí las redes han ardido especialmente YouTube donde más de 300 personas han estado siguiendo muy de cerca esa entrevista vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado los usuarios por ejemplo uno decía acaba de hacerse un olón en relación a bueno pues que un ex amigo de personas de un partido político haya criticado haya rajado públicamente en esta entrevista que acabamos de hacer Yolanda Soriano dice textualmente viva la guardia civil el propio Navarro Tacoronte ha dicho en la entrevista que estaba siendo muy perseguida y por lo tanto ha querido respaldarla también otro usuario decía en lo único que le doy la razón a este hombre es que como can temas de la cuenta mirad los veintitantos accidentes suicidios infartos y cánceres cánceres de la trama Gürtel es decir teme por la integridad física del individuo Fitjek dice sabe algo de Marlaska la cara que puso es de que sí bastantes personas la verdad es que están comentando que qué ocurre con el ministro con el ministro del interior y que si hay algo detrás que pueda ocultar y por último también en relación a los fondos europeos comentan que cuando se enteren los alemanes que su dinero acaba así se le cerrará la puerta de la OTAN a como dice un internauta Pedro Blackrock muchas gracias Unai bueno pues no solamente en Youtube en Twitter en TikTok evidentemente en Facebook en todas las redes sociales 7nn está y estará presente así que ahí podéis dejarnos vuestros comentarios y en directo ver todos los contenidos de la alternativa no como programa sino en general como cadena que es 7nn podemos antes de hablar de la moción de censura que sé que es lo que está deseando Chema Garrido decíamos el titular me interesa mucho este tema de verdad me interesa mucho este tema porque además pone el foco en los hábitos privados de los diputados que es la amenaza que sobrevuela lo ha llegado a decir es otro pasaje importante de la entrevista que van a hablar los del catering o las del catering pues que hablen pero con dinero público Chema que es que vamos a ver que dinero que debería ir por parte de la Unión Europea a mejorar a la transición ecológica a mejorar los equipos informáticos el desarrollo evitar el aislamiento de las islas etcétera etcétera parte de ese dinero iba en realidad a un catering completo que yo creo que todo el mundo puede imaginar de qué se trataba que no solamente que se vayan a prostíbulos que evidentemente eso tiene una carga negativa si por la mañana estás votando para abolir la prostitución y es que lo haces con dinero había pinturas azules y no eran las de Matrix ah no no eran azules en Matrix era el azul o la roja el azul y la roja eso eso es no pero es una de las amenazas que ha dicho que se va a poner el foco en eso no es la primera vez que dicen que van a hablar sobre la vida privada y los hábitos de algunos diputados bueno a mí los hábitos de los diputados la verdad es que me interesan poco y la vida sexual de los diputados también me interesa poco pero la corrupción me interesa mucho que un diputado se reúna con una empresa y ese empresario consiga una licencia o una subvención me molesta mucho pues tú imagínate tú imagínate que antes de presentarte a elecciones autonómicas te inviten un narco a un barco fíjate si eso interesa claro claro es que el líder de la oposición el líder de la oposición antes de presentarse a sucesivas campañas electorales le invitaron un narco y le echaba cremita estás hablando de hace 20 años creo ¿no? hombre y el marido de María Gámez ¿de cuánto estamos hablando? de 2009 ¿cuántos años han pasado? eso no lo sé pero la cena de Ramsés es de hace dos años y la de María Gámez y las subvenciones eran del Next Generation del dinero para luchar contra la pandemia la alcaldesa de Marbella de este año Roberto Macedonio no sé si podemos tener la foto de Feijó en el yate dándole cera cada vez que hable Chema Garrido de este tema ponerla es que parece que le censuramos este tema pero pretendemos hacer un programa de actualidad el día que queramos hacer un revival de España en la memoria que el programa fantástico que hacía Alfonso Arteseros en Intereconomía pues lo haremos pero si quieres hablamos si quieres hablamos de Feijó y sus relaciones con el narco hombre que yo creo que el tema del día no es ese Chema pero que si quieres hablamos y vamos a tener siempre que vengas vamos a tener preparada esa foto y otra de la alcaldesa de Marbella por decir algo distinto a mí sí me interesa un segundo no Chema porque has monopolizado la palabra aquí y ahora qué no pero no es esa a que no le gusta quieres crema quieres la crema vale vale y ese hombre fíjate esa de actualidad que ese hombre aunque ahora haya desaparecido no es el líder de la oposición del Partido Popular y quiere ser presidente del gobierno y el que está a la izquierda es un narcotraficante entonces hablar para qué hablar de hoy pudiendo hablar a C20 no no para qué hablar de hoy pero si yo quería hablar de hoy digo yo quería y ya te pregunto y qué pasa Chema yo ayer me estuve tomando un café con Marco Antonio y eso me hace formar parte de ese mundo o sea perdona yo he visto yo he visto a este señor identificando fotos con gente que ha cenado que yo sepa cenar de momento no es ningún delito no 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 es ningún delito no en pandemia en pandemia en ese momento en pandemia podía ser un delito pero depende tendría que demostrar que no estaba que estaba que se había asaltado bueno lo está diciendo ah bueno lo está diciendo un delincuente con todo el respeto del mundo lo tendrá que probar la declaración del narco gallego que estaba con Feijó la vamos a dar tampoco por válida no sé pero qué declaración ha hecho cuando ha dicho que Feijó le conocía hacía tiempo que por tanto tenía que saber su actividad yo Juan Maíz esa ya sí que es creíble yo cuando me he montado en algún yate Peker podemos poner una ráfaga esta de última hora y cuando hablemos cada vez que hablemos de Feijó y el narco tú crees que es posible que troleo que no sé yo cuando me he montado un segundo un segundo por favor mira la cámara uno mira la cámara a la cámara uno Chema ahí está adelante última hora última hora que nos llega desde Galicia se filtra Chema Garrido esta imagen no sé si la has visto antes desde Génova 13 podemos decir que el líder yo la veo un poco líder de la oposición que el líder del Partido Popular sigue siendo Alberto Muñez fijo pese a esta fotografía es última hora es última hora y por cierto última hora también es verdad que Jorge Fernández Díaz le pide en 15 años y que sigue estando militando en el Partido Popular que al señor Alveol le han abierto juicio hoy y que también sigue en el Partido Popular ¿ha dimitido a alguien hoy también aparte? sí ha dimitido María Gámez Gámez ha dimitido María Gámez porque a diferencia oye ¿por qué ha esperado hasta después de la moción de censura? tú crees no había era el día hoy justo después de que acabó la moción de censura pues yo creo que como ha triunfado tanto como ha triunfado tanto la moción de censura ha sido un éxito apabullante de la derecha y no le podía ir pero al gobierno han dicho dimite ya que es imposible que nos vaya peor porque claro después de ver pero vamos a ver Chema todo esto es por la imputación del marido la imputación del marido de 2009 a 2011 la imputación del marido tiene casi un mes entonces ¿por qué hoy? sí yo quería poner que la imputación del marido se refiere supuestamente a unos hechos que presuntamente ocurrieron de 2009 a 2011 lo digo por esto de la última obra y demás no no pero que la imputación es de hace un mes ¿qué ha pasado en este mes? ¿por qué la dimisión de la directora general se produce hoy? bueno yo creo que va a haber un cambio de gobierno inminente esto sí que es información y ahora de verdad que va a haber el cambio de gobierno creo que han esperado ¿qué ala del gobierno? ¿qué ala del gobierno? ¿dónde se van a dar los cambios? ¿en las dos alas de gobierno? que yo sepa en dos ministerios solo relativos al partido socialista si bien es cierto que es prerrogativa el presidente del gobierno ese es el apaño este que hacen para las elecciones ¿no? bueno sí eso es un cambio de gobierno también era se ha dicho muchas veces que iba a haber un cambio de gobierno este invierno cuando no íbamos a poder tener ni luz y nos íbamos a morir de frío y no íbamos a tener ni para poner la calefacción un día eso sí luz hemos tenido no hemos pasado frío pero la factura ha sido generada pero la hemos pasado yo quería decir algo un segundo porque estamos viendo estamos viendo en la parte derecha un segundo porque estamos viendo en la parte derecha de la pantalla a Pablo Cambronero recordemos diputado del grupo mixto él es el único diputado que hoy en el congreso se ha sumado a los integrantes del grupo de Vox buena noche señor Cambronero hola buenas noches a todos encantado de estar con vosotros decíamos es el único que ha sumado con su escaño hasta los 53 en esos votos a favor de la moción de censura a Pedro Sánchez te vamos a pedir que aguantes apenas unos instantes y en apenas un par de segundos estamos contigo y lo comentamos gracias Pablo ¿ves como vamos a hablar Chema de la moción de censura? antes de que Chema continúe hablando una postilla no durará más de medio minuto a mí se me interesa que si no te saca el bigote es de por medio a mí sí me a mí sí me interesan los hábitos privados de los diputados no me resulta demasiado tranquilizador que los diputados anden de metiéndose harina de pescado que anden de prostitutas prefiero tener puestos a elegir gobernantes virtuosos porque la virtud la virtud privada también se plasma en lo público entonces no creo que una persona que se conduce viciosamente en lo privado pueda conducirse virtuosamente en lo público con lo cual los hábitos privados de los diputados sí me importan y más cuando esos hábitos privados se pagan con dinero de todos pero tienen derecho a la privacidad sí sí perfecto pero que sí me interesa es muy interesante lo que dices porque justo hoy también hoy en los juzgados de Valencia la persona que destapó el caso Gürtel Pepe Peñas ha acusado a Francisco Cams de unos trajes de estar al corriente de la trama se está juzgando yo ya he hablado lo digo porque también es importante hoy en los juzgados José Luis Peñas que fue el que destapó el caso Gürtel aportando grabaciones él era del Partido Popular aportó grabaciones y dijo desde un primer momento toda la verdad toda su verdad y la ha ido la ha ido demostrando no ha habido cambio de guión no ha ido vendiendo entrevistas y no ha ido aceptando aquí hemos hecho una entrevista no hemos comprado ninguna entrevista hoy eso yo no he dicho en ningún momento que 7NN haya comprado la entrevista ni que 7NN haya pagado a esta persona ni lo voy a decir que te recomiendo un libro sobre la trama Gürtel y sobre lo que sucedió en el Partido Popular de Valencia que se llama La ciudad de la euforia de Rodrigo Terraza periodista del mundo que te describe un submundo realmente vomitivo que es el de la corrupción del PP pero vamos que si alguien hiciese un libro sobre los eres de Andalucía que no eran precisamente obras de caridad también describían un submundo repugnante como el 3% de Convergencia y Unión que lo que sigue es transversal Chema en la repugnancia que causa es la corrupción Chema una pregunta ¿Crees que Boris Johnson se equivocó dimitiendo teniendo en cuenta que hacía fiestas durante el confinamiento con medidas de seguridad y a nivel sanitario que no eran las que exigía al resto de su población? ¿Crees entonces que todos estos diputados están haciendo bien? Que se tendrá que demostrar que de momento hay una investigación en curso y si la investigación dice que estos diputados hicieron eso que cuentas creo que tienen que dimitir por supuesto ahora que porque lo diga este señor que tiene un historial delictivo que no entra en la mesa pues oye pues hay que jucharle está muy interesante jucharle y oye pues está fenomenal porque además ha venido unos días a Madrid ¿no? y eso que yo deseando ir a Canarias pero es que están los vuelos pues estamos deseando y digo ¿cómo es eso? a mí me gustaría no te voy a decir que está la que hace todas las fortunas un vuelo Madrid-Canarias Canarias-Madrid sí pero luego en Madrid tienes que tener alojamiento claro que sí no vas a dormir en la calle Chema pero de verdad pero cuesta mucho los hoteles tampoco tanto Chema lo hay que comer y cenar fuera de casa pues estamos deseando desde luego saber que sí te digo donde comimos ayer vamos lo puedes pagar hasta tú ¿sí? sí estamos deseando conocer al completo el sumario de este caso porque seguro que van a seguir saliendo imágenes que a lo mejor algunos de los integrantes de esa cena pues les ponen en un lugar no muy cómodo saludábamos antes a Pablo Cambronero lo hacemos una vez más buenas noches señor Cambronero hola buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? bueno pues decíamos antes que eras el único diputado más allá del grupo de Vox que ha votado a favor de esa moción de censura si te parece vamos a verlo ocurrido hoy en el congreso y lo comentamos contigo perfecto la moción de censura no ha prosperado y aunque Ramón Tamames no será nuestro próximo presidente del gobierno sí podría haber tenido sentido ¿o no? un fraude constitucional miseria moral orgullo de Vox por haber propiciado la candidatura del profesor Tamames en esta moción de censura tengo que darle la enhorabuena a Vox le he regalado al chanchismo una intervención sin límites este tipo de espectáculos no son constructivos para la política en general y por tanto no lo podríamos haber ahorrado parece que en el congreso lo tienen claro se preguntan por el papel de Yolanda Díaz a quien recordamos Sánchez rechazó que participara en la moción de censura junto a su compañera Ione Belarra pues al final ha tenido protagonismo de transición de la oscuridad en este caso del blanco y negro hacia el color que representa no solo Yolanda Díaz sino este gobierno de coalición que ha ganado Yolanda Díaz porque ha hecho su agosto para presentarse ahora a las elecciones solo ha servido para regalarle dos días de mitin a Sánchez y a Díaz y si alguno estaba pensando en que esto era una bomba de humo para tapar los escándalos socialistas Los españoles no olvidan la sedición no olvidan el abaratamiento de la corrupción no olvidan la ley del solo si es sí no olvidan los escándalos del Tito Berni La verdad que a veces me dejo llevar por la pasión Se trataba de que usted nos convenciera a los demás no de que los demás le convenciéramos a usted Vamos a ver si lo ha hecho Ha sido franco acostumbrado a otro tipo de política diferente a la de actual así que para mí Tamames me cedó Dije antes que no pensaba intervenir más pero la introducción de la última presentación por parte del presidente del gobierno me obliga a plantear también algunas cuestiones El presidente del gobierno tiene una cierta tendencia a la ucronia Una jornada como ven con variedad de opiniones tantas que hasta el secretario de comisiones obreras se anima a opinar Ha sido una grotesca parodia y un ejercicio de gamberrismo parlamentario Incluso Almeida quien no ha hecho acto de presencia durante estos días habla Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díez han utilizado un instrumento constitucional para hacer política partidista Y entre besos gestitos y demás actos de afecto Gracias señor Tamames Ramón Tamames realiza su última intervención política Pablo al presidente del gobierno actual y he escuchado todas y cada una de las intervenciones del candidato también las del presidente del gobierno la extra de Yolanda Díaz y todas las de los grupos por lo tanto suelo hacerlo así habitualmente mi voto lo acomo van los debates y si no hay mucho debate suelo leer la iniciativa de arriba abajo porque claro no tengo equipo y yo tengo que decidir el voto de todas las cuestiones que se plantean en el pleno este caso evidentemente en la que un político de la escuela la cual profundamente admirador y lo confieso así de claro y comparado con un político mitinero con sus 1200 asesores y etcétera y con un discurso que olía a mitin en el que poco íbamos a sacar en claro más que las mentiras y más mentiras pues evidentemente no cabía ni una abstención porque además es una norma interna una norma que jamás me abstengo y tampoco me cabía un no porque precisamente lo que ha propuesto hoy precisamente ha sido el día el que ha propuesto Tramames convocatoria inmediata de elecciones y es precisamente lo que llevo pidiendo prácticamente desde que me fui de Ciudadanos en dos años que estoy en esta travesía solitaria como también me ha llamado el presidente del gobierno parece que ahora soy el tránsfuga solitario un oxímero un oxímoron en sí mismo es decir Pablo el presidente es la nada evidentemente tenía que votar que sí por convencimiento y porque soy libre Pablo ¿considera que han tratado a Tramames con el respeto debido? Bueno pues la inmensa mayoría de los parlamentarios sí pero ha habido varios varios que han intentado atacar a Vox a través de Tramames cuando creo que eso era un error y también era también una trampa que estaba puesta para que cayeran muchos y muchos han caído la mayoría los han tratado con respeto pero bueno hemos tenido al partido socialista con Pachi López en un discurso que creo que él mismo cuando ha terminado el discurso y su grupo le ha aplaudido enormemente pues creo que algún mensaje ha debido llegar de Moncloa y si no del que tenía debajo diciéndole que relajara el tono porque no era lo que estaba previsto y no era productivo atacar así a un candidato que además establecía un discurso la verdad que muy coherente sorprendentemente coherente y que además decía que no había ni buenos ni malos y que crear esa figura de buenos y malos era un error catastrófico que estaba cometiendo Sánchez por lo tanto ha habido de todo pero me ha sorprendido sobre todo la falta de respeto continuas y constantes del PNV y bueno las habituales de Rufián que sí que es cierto que al principio estuvo más respetuoso pero de vez en cuando tuvo algún exabrupto aludiendo también a la edad que creo que sobraba totalmente porque no procedía y además es una falta de respeto a una persona que ha sido tanto en política Señor Camperonero para mí el término más duro de Pachi López ha sido el de no es usted tan buena persona eso de repartir carnes de buena persona me ha dejado alucinado pero en fin yendo al sentido de su voto como sabe ha sido noticia en todas las redes sociales en todos los medios de comunicación ¿es noticia que un diputado sea libre? pues sí 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 me ha resultado a ver no digo que me haya sorprendido al 100% porque mentiría pensaba que iba a ser noticia pero no sabía que iba a adquirir la repercusión que ha tenido evidentemente la libertad todo el mundo de hecho cuando piensa en lo que yo he votado piensa que yo tengo algún tipo de acuerdo con Vox cuando ellos han propuesto un candidato independiente y no es así de hecho a Vox les ha sorprendido bastante mi voto tampoco se lo había comentado a ninguno de ellos y bueno pues es que la libertad en esta cámara no existe desgraciadamente no existe y de hecho cuando alguien se muestra libre automáticamente se ha expulsado de sistemas que es lo que me lleva pasando a mí durante dos años no puedo intervenir me lo prohíben sistemáticamente la mesa no me ampara una sufriendo estoy en este grupo mixto pero bueno parece que tenemos problemas con esa conexión si podemos recuperarla bien pero bueno en cualquier caso decía la última declaración Pablo Camaradero que aquel que se sale un poco de la norma en cierta forma acaba silenciado y también destacable ese titular que había decidido inclinarse finalmente a favor de la moción de censura después de haber escuchado a Ramón Tamames quien no lo había hablado con Vox y que para Vox ha sido una sorpresa esa para mí es la noticia yo estoy deseando leer el libro que vaya a sacar Tamames Pablo creo que creo que podemos Pablo Camaradero sí, sí sí, hola Pablo ¿me escucháis? te escuchamos con dificultad por eso tenemos que cortar la conexión porque se oye un poco entrecortado con cierto retardo en el tiempo así que muchísimas gracias no queríamos dejarte sin despedirte así que Pablo muchísimas gracias y buenas noches gracias y buenas noches a vosotros que vaya bien sí, no que yo decía que estoy deseando leer el libro que saque de la moción de censura y estoy deseando estoy seguro que ahora sus charlas van a tener mucho más valor y que alguna fundación seguro que tiene a bien ofrecernos la oportunidad de escucharle de nuevo por ejemplo ¿qué fundación? no, no sé los tres respondo otra vez Disenso a lo mejor sí, no sería nada raro Disenso es la fundación de Vox Vox ha propuesto a Tamames como candidato yo creo que han tenido un buen entendimiento creo, no han tenido un buen entendimiento a grandes rasgos habrán tenido sus diferencias y de forma natural no me extrañaría que terminase participando oye, sincero portavoz de Disenso de Chema Garri no, no, no claro yo soy como mucho el biógrafo de Abascal pero hace mucho tiempo es verdad eso no se vive Chema biógrafo y amigo sí, amigo eso está bien joder, está cada uno sí, sí yo estoy deseando leer el libro pues va a ser un librazo seguro seguro yo creo que se va a leer bastante la moción de censura nos ha nos ha permitido conocer el panorama nos ha desvelado el panorama un partido popular que no es una alternativa al partido socialista simplemente quiere heredar el poder cuando cuando se celebran las elecciones que es incapaz de votar de votar a favor de una moción de censura que viene es a cuestionar la legitimidad del gobierno legitimidad que el gobierno ha perdido tenía legitimidad de origen pero la ha perdido durante el ejercicio del durante el ejercicio del poder y nos ha demostrado efectivamente que Vox es la única alternativa a todo lo demás sincero simpatizante de Vox pero creo que es el único partido que se atreve a proponer no te has significado como tal la verdad nunca nunca de hecho de todas las pulseras que llevas ahí no me había fijado y tenías tanta ninguna es de Vox ni siquiera esa verde oliva que tienes ni siquiera bueno sí hay una de España que podría satisfacer vamos que podría justo de España justo de España de Covadonga bueno el caso el único partido que propone algo distinto que propone algo una alternativa al sistema decía Cuca Gamarra en su momento que el partido popular está más cerca del PSOE que de Vox se ve prefieren abstenerse antes que tomar la decisión de censurar al gobierno prefieren abstenerse que es lo mismo que apoyar al gobierno de Pedro Sánchez diciendo además que el gobierno de Pedro Sánchez merece más que nadie una moción de censura pues si merece una moción de censura ¿por qué demonios se abstienen? y ojo porque para muchos decíamos hemos visto en la calle como mucha gente piensa que el ganador de esta moción de censura es Ramón Tamames otros sobre todo desde los partidos integrantes de este gobierno no solamente han hecho incluso alguna broma de mal gusto sobre el economista sino también dicen que no ha servido para nada bueno vamos a recopilar porque ha sido muy viral se ha hablado mucho en redes sociales un yo sé que te gusta de estos términos padre Tamames padreando Tamames festival de Zascas porque me recuerda mucho a mis conversaciones diarias con Unaikano y Manu de Castro entonces me hace mucha gracia esta terminología twitter está en modo Fernando Alonso pues eso es vamos a ver algunas de las más destacables la moción de censura de Vox y Tamames ha dado mucho que hablar no no voy a intervenir no no fue Irene Montero el centro de las miradas sino el candidato a la moción Ramón Tamames y no es para menos a sus 89 años Tamames ha demostrado tener una agilidad mental digna de admiración tanto que ha dado consejos a los diputados del Hemiciclo a Yolanda Díaz le sugería que no hiciese un mitin sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama SUMAR y sintetizase su discurso yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente a Joan Baldoví el diputado de Compromís le instaba a no gritar tanto también le gusta hablar alto y no por hablar alto se tiene más razón y al portavoz socialista Pachi López llegó incluso a recetarle una medicación para cuidar su salud cardiovascular estaba pensando que si llevara esa cafinitrina que se llevaba antes se le habría ofrecido para evitar un infarto y ojo porque no solo sabe aconsejar también atacar en concreto al feminismo moderno utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio Isabel la Católica y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey y si nos ponemos a hablar de historia Tamames tiene para rato criticó la leyenda negra española la leyenda negra la han hecho los imperios más despóticos como es precisamente Inglaterra y aseguró que el político Blas Piñar está en el olvido de todos usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar no lo sabe ni el 0,001 no como Largo Caballero en cambio Largo Caballero todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español y esto no fue lo único porque el candidato a la moción de censura hizo del Congreso su casa tanto es así que llegó a cortar el discurso de Pedro Sánchez para decirle que llevaba las respuestas preparadas es que usted venga con un tocho de 20 folios y nos dejó claro que la política de ahora no es como la de antes y que los diputados se extienden demasiado en sus discursos lo hizo una en economía de tiempo y de salud vital de todos los presentes será bueno ir terminando y otra vez la verdad es que todos tenemos probablemente algo de cansancio está muy bien el vídeo de Paloma yo quiero hacer una pequeña apostilla que Blas Piñar no está en el olvido de todos mucha gente no sabrá quién es Blas Piñar como no saben quiénes son tantos otros personajes de la vida pública española pero está muy presente en sus amigos hijos nietos ahora voy contigo Chema Garrido que tienes ganas bisnietos de hecho yo siempre que veo a Chema Garrido me acuerdo de Blas Piñar porque yo presenté un libro en un acto en el que estaba Blas Piñar hace ya muchos años en el CEU y Chema Garrido hizo una crónica de ese acto en el plural y sacaba una foto en la que yo me salía saludando y dándome un abrazo con Blas Piñar y yo siempre le digo Chema no tendrás esa foto en la que salgo yo con Blas Piñar porque me encantaría tenerla y nada no la has encontrado no es muy difícil es casi analógica es casi analógica metiste con carrete sí casi prácticamente la estuve ahí desvelando por la noche yo incluso aunque no lo sepa Tamames aunque no se lo crea incluso puede haber gente en España que tampoco conozca a Tamames sí un montón a lo mejor él creerá que no a lo mejor cuando salimos por la calle a preguntar cosas a la gente que nosotros estamos muy metidos en la actualidad pero la gente no sabe y mucha gente tampoco a Tamames pero en cualquier caso yo espero que le conozcan más porque creo que tiene futuro en los programas estos de la silla de la voz y todo eso sabes como jurado ha sido muy interesante verle como jurado a ver qué opinaba de oratoria y demás es un formato interesante televisivo lo hicieron no te decimos que no y sabes quién estaba de jurado creo Albert Rivera no me acuerdo sí lo hizo con la fábrica de la tele y estaba de jurado pero seguro que no dio tanto juego como Tamames en el congreso más allá del chascarrillo yo creo que Tamames planteó varias preguntas al gobierno al presidente del gobierno que no contestó por qué el cambio de posición en el tema del Sáhara que ha sido absolutamente letal no ha habido respuesta por qué hay 3 millones y medio de parados y los hispanos y los marroquíes llegan y encuentran trabajo al día siguiente por qué no se estudia ese tema por qué el ministerio de trabajo no tiene respuesta a esa pregunta tampoco dijo absolutamente nada tenemos un problema de suicidio demográfico absolutamente espectacular probablemente el primer problema de España oye y al gobierno mirando para otro lado y llorando diciendo no no es que usted no entiende las mujeres del siglo XXI sí sí claro las mujeres y los hombres que no hay hijos y por lo tanto estamos suicidándonos o sea que ha puesto encima de la mesa un montón de asuntos y el gobierno a verlas venir y con respuestas de subsecretario no es que hemos invertido en los busques no respuestas de subsecretario que ya se traían preparadas sí sí le encarga al propio al propio subsecretario o al oficial del ministerio que escriba unos papeles y nos suelta un chapazo de una hora y media y entonces un ser humano normal le canta a las 40 con absoluta libertad me parece que ha sido espectacular entonces la gente desde el Partido Popular se ha planteado no es que esto ha servido para reforzar a Sánchez y tal y cual hombre yo creo que Sánchez no ha salido reforzado de hecho se ha tenido que sacar la admisión de la Guardia Civil debajo de la manga para tratar de tapar el asunto ahora el discurso de ¿crees que María Gámez ha dimitido hoy? perdón Luis yo creo que sí yo creo que la coincidencia es muy casual porque el marido ya tenía problemas desde hace un mes pero yo quiero entrar en el tema del Partido Popular yo creo que el Partido Popular yo creo que no hay duda de que el Partido Popular censura a este gobierno el discurso de Cuca Gamarra ha sido demoledor a su estilo que es muy fino pero yo creo que la crítica es indiscutible y ha decidido abstenerse que es ni chicha ni limona yo creo que yo creo que habría sido mucho más razonable y mucho más coherente que hubiera votado que sí ahora también votar que sí hubiera servido para algo no bueno pero no sumaban 176 no entonces ¿qué es lo que dice el PP? ¿qué es lo que dice el PP? yo critico a Sánchez pero yo no sigo la agenda de otro pero y me parece que es legítimo también pero si Cuca Gamarra piensa que este gobierno merece más que ninguno la censura pues debería votar el Partido Popular que sí que a favor de la moción de censura porque no vamos a dejar cuando el resultado es pero no vamos a dejar de hacer cosas nobles porque no sirvan para nada si censurar este gobierno es una cosa noble y digna de hacerse y tal no la vamos a dejar de hacer porque no vaya a servir para nada las causas nobles se justifican a sí mismas y como es noble echar a este gobierno según Cuca Gamarra echar a este gobierno pues echar a este gobierno es noble intentar echar y censurarlo como ya censurarlo es un acto noble en sí mismo pues que el PP hubiese votado a favor de censurarlo si el discurso no se encarna en actos concretos degenera en estridente y esto es lo que le ocurrió a Cuca Gamarra que hay una desproporción entre su discurso entre lo que decía oye este gobierno merece la censura y lo que han hecho se han abstenido no han apoyado la censura en cualquier caso hay que recordar que en siete meses hay elecciones generales lo digo para contextualizar cuando se produce la moción de censura bueno y a lo mejor no llevamos una sorpresa porque muchos españoles consideran que a lo que hay que censurar yo que sé pues es a un partido que propone a Ramón Tamames para liderar una moción de censura o muchos españoles consideran que ¿Sue las encuestas que se han publicado o no? no serán de las tres no, no ah no, no de las tres Sánchez ha ganado ya fíjate si hasta casado llegó a ser presidente del gobierno Chema estamos viendo la parte de derecha de la pantalla Javier Sanz él es abogado experto en asuntos de familia sobre todo también en violencia de género divorcios herencias custodias buena noche señor Sanz ¿nos oyes? ahora yo creo que está intentando bueno nuestros compañeros de producción están intentando que haga el típico conteo que se suele hacer para probar el sonido y enseguida iremos con él estábamos viendo la noticia se ha hecho muy viral un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en las que iniciaba el proceso de cambio de sexo y él dice que lo hacía como protesta además ha demostrado que se hace muy rapidito y muy fácilmente en nuestro país ya desde que entró en vigor esa ley trans pero antes también me ha gustado esa otra frase de Chema Garrido que hablaba de Ramón Tamames con su futuro hipotético como jurado en concursos de televisión bueno un poquito de humor que siempre le gusta poner a Chema Garrido pero algunos han tenido Sofía Sánchez más mala baba si repasamos algunos de los titulares de la prensa si Juama durante las dos sesiones de la moción de censura hemos podido ver como algunos portavoces se dirigían hacia el candidato hacia Tamames con cierto furor podríamos decir pero no han sido los únicos como decías para el candidato ha habido comentarios de todo tipo desde los medios de comunicación atención a las palabras literalmente de lástima que le han dedicado esta mañana al candidato desde la cadena pública desde Televisión Española me da lástima me da lástima la figura de Tamames me da pena porque empatizo con la gente mayor y me da pena que se acabe así su trayectoria es deseable que por lo menos la jornada la doble jornada termine hoy con algún discurso por parte del candidato que deje un ambiente digamos menos patético que le haya bueno pues si les ha parecido sorprendente más subidos de tono son todavía los comentarios que le han dedicado desde la sexta mientras informaban sobre la votación de la moción no les ha faltado tiempo para bromear con las necesidades de Tamames propias de una persona de elevada edad y ya de paso decir que carece completamente de interés un candidato que ha pretendido ser protagonista tan largo tan largo tan largo ve a Zamorano como que cuando hubo un receso a mediodía a la hora de comer dijo mantita y almohadita antes de entrar en el congreso pidió almohada y manta después utilizó un despacho y ya estuvo 45 minutos pues haciendo buen uso de la manta y la almohada esta última intervención de su vida que es como dijo el presidente de gobierno delirante dice que no le ha llamado nadie para ser presidente de gobierno como le van a llamar es que no tiene el menor sentido a mi Ramón Tamames me parece que carece de interés es irrelevante hemos visto a un candidato que era incapaz siquiera de leer su propio discurso y ojo porque desde el programa todo es mentira de cuatro van un paso más allá y se cachondean de la edad de Tamames entre otras cosas el retorno de Susana Susana es una chiquilla la edad de Tamames si fue Tamames el señor Tamames ha hecho un debate un discurso del siglo pasado es de los pocos políticos que no aguantaría en una terracita ni 10 minutos lo pones al sol y lo matas le das un chupito de aceite y lo pones a las cuatro de la tarde y te lo has cargado mi nombre favorita de Tamames ha sido la del cierre que ha dicho gracias por la luz y los taquígrafos es como el metaverso del pasado esto desde el medio televisivo pero vamos a analizar ahora un par de titulares de prensa vemos este del diario que dice la chirigota del ego de Tamames tiene su día grande en el congreso y vamos a fijarnos ahora también en este del país dice Tamames se olvida de pedir elecciones en su moción de censura y reclama un pacto de los partidos constitucionalistas bueno no parece muy subido de tono pero vamos a fijarnos ahora si les parece en la primera parte del texto del artículo que dice lo siguiente a Ramón Tamames se le hizo su moción de censura cuesta arriba cuando Sánchez y Abascal se enzarzaron en su duelo de réplicas consulta o impaciente el reloj muchísimas gracias Sofía sí bueno un tono por ejemplo el del programa todos mentira que entendemos que supuestamente es de humor pero en algunos casos pues cuando se habla de ciertos colectivos hay mucha sensibilidad cuando se habla de otros se nota que Ferreras ya no tiene como informante a Villarejo porque todas las exclusivas de las que es capaz es que Tamames se ha dormido en una siesta de 45 minutos con mantita y en cuanto a pardo de vera lo que hay que decirle es que no es una mala despedida de la vida pública haber sido candidato de una moción de censura que es mucho peor en mitad de la trayectoria profesional de uno tener que dimitir por unos trenes que no cabían por unos túneles por ejemplo y luego lo de que le da pena oye y que pasa que es la madre de Tamames o que que Tamames no puede tomar decisiones por sí mismo si fuese mi padre no lo dejaría claro es que si ha sido una buena decisión o una mala decisión creo que es mayorcito suficientemente mayorcito para tomar sus propias decisiones digo yo y luego este odio a las personas mayores y esta mofa de las personas mayores me parece me parece indignante y yo creo que además revela de manera muy clara la indignidad de nuestra sociedad porque las sociedades son dignas cuando respetan a sus mayores y respetar a veces a lo mejor también puede significar no aprovecharse de una persona mayor para que lleve para que cometa un grave error y tú crees que se han aprovechado de que cometa un grave error y yo lo que creo Tamames no es un pobre hombre al que hay que cuidar por el que hay que desvelarse no no o sea Tamames no es Biden Tamames está perfectamente lúcido no hombre otros otros que desempeñan cargos muchísimo más importantes que Tamames no están tan lúcidos la broma es con Biden está bien traído la broma con Biden sí que se pueden hacer con Tamames no oye mira ser una persona mayor pues significa eso ser una persona mayor yo estoy convencido que habrá mucha gente como yo mismo que no me ha gustado ver yo me sentía incómodo en determinados momentos del debate cuando veía al señor Tamames pues su comportamiento como estaba digo este hombre es muy mayor está sufriendo yo se las confiaría a Jesús Maraña yo lo he pasado mal honestamente y creo que mucha gente lo habrá podido pasar mal y que creen que vos importantes a Jesús Maraña que vos le ha que vos le ha se ha aprovechado de una persona mayor Jesús Maraña que le tiene una tiene una cierta una cierta inquina a las canas porque se las tapa de una manera un tanto aparatosa bueno no menos que Tamames bueno o no me diga que que Tamames bueno sí que se tunea que se tunea ah vale veíamos veíamos antes brevemente a Javier Sanz recordemos él es abogado experto en asuntos de familia principalmente en los relativos a la violencia de género buenas noches señor Sanz hola buenas noches bueno y también conocido en lo que se circunscribe en las últimas horas por un vídeo que se ha hecho muy viral si te parece lo vemos contigo y luego lo comentamos este es Javier Sanz abogado de violencia de género pero no es noticia por ello sino por la viralidad que están teniendo sus vídeos de TikTok sin ser él ni TikToker ni Influencer y es que Javier muestra la facilidad con la que se puede cambiar de sexo en el registro tan fácil como dar tu lugar de nacimiento nombre y apellidos y te dan opciones así Javier sin necesidad de ser Javiera o Patricia podrá beneficiarse de las posibles ventajas de las que gozan las mujeres por serlo parece fácil y no solo parece lo es ya se ha registrado un aluvión de cambios de sexo de hombres a mujeres en concreto 40 casos más de hombres que de mujeres desde que salió la ley Javier decía Laura Luengo en esta pieza que por lo que se está filtrando la prensa hay mayoría de peticiones de cambio de sexo por parte de hombres a mujeres infinitamente más que de mujeres a hombres desde que entró esta ley trans no sé si tú como abogado tienes esa información la verdad es que no me consta que ninguna mujer se haya cambiado de sexo a hombre no tengo otra información la verdad Javier ¿cuáles pueden ser las ventajas de cambiarse de sexo de hombre a mujer? ¿cuáles pueden ser las ventajas? bueno pueden existir ventajas tal vez fiscales pues igual pues muchos trans que en las competiciones deportivas pues van a superar las marcas de las mujeres que iban preparándose toda la vida en tema de oposiciones de policía de bomberos pues serían donde las pruebas físicas que superan las mujeres no tienen el mismo nivel de exigencia y pues si un hombre se hace mujer y para ser policía eso tiene que batir esas marcas pues lo va a tener más fácil esas son unas de las ventajas que entiendo yo podría usar de la ley de paridad y otro tipo de leyes que están en funcionamiento pero bueno en principio entiendo que esas serían las ventajas principales a las que un hombre podría acogerse para ser mujer pero bueno que no es el caso de muchos hombres que se sienten mujeres para utilizar este trámite para lo que se hizo que es identificarse como mujer identificarse como mujer porque esto es una mera rectificación registrada pero la pregunta en este caso por tanto es ¿por qué lo habrías hecho tú? ¿Por qué yo no lo hice? Yo hace ya bastante tiempo ya antes de la ley hubo una especie de acto administrativo por el cual ya uno se podía identificar como mujer y yo ya tomé esa opción entonces y ahora que la ley me ha permitido realizar de momento la solicitud de esa rectificación registral pues yo he ejercido mi derecho porque lo tengo y porque lo siento y como la propia ley dice no me tengo por qué justificar ni nadie tiene por qué cuestionar de hecho la ley se hace precisamente para eso al contrario yo lo que te animo Javier te pregunta Chema Garrido periodista del diario El Plural es que no os veo solo me veo a mí con que me oigas si yo era solo animarte a que vayas hasta el final del proceso que de verdad hagas un cambio total de sexo y que no solo te quedes en el registro sino que de verdad hagas el proceso completo y luego me digas lo fácil que va a ser ¿a qué te refieres con el proceso completo? ¿un cambio corporal? ¿un formación? todo ¿y por qué iba a hacer eso? hombre yo es mi que yo te apoyo yo te animo si tú quieres ser mujer y tú crees que es tan fácil y que todo el mundo se aprovecha pero son menos mujeres las Chema son menos mujeres porque si estás poniendo en cuestión que haya mujeres con pene eres homófobo lo que estoy diciendo es que después de aprobarse después de aprobarse la ley se supone que iba a haber un aluvión de gente que se iba a cambiar de sexo y aquí lo que hay es tres personas o cuatro o cinco que lo que quieren es joger y tener unos cuantos más likes en Instagram y hacerse un poco viral o aprobar una oposición Chema o aprobar una oposición de manera más fácil cuando hay una persona o competir en el deporte de manera cuando hay una persona que aprueba una oposición tras haberse cambiado de sexo más fácil cogéis y lo demostráis de momento que hay es un tiktoker o un instagramer que quiere unos cuantos likes y está hablando de un tema que es muy complejo y muy difícil para mucha gente y que ha costado la vida a mucha gente porque coge a mucha gente de personas claro de personas pero no se sienten a gusto con su sexo se cambian de sexo y no es un proceso fácil yo tengo que cuidar cuidado y que estés pendiente exactamente y por eso se ha hecho la ley claro para que esa gente tenga esas facilidades y yo la comparto comparto el fondo de la ley no te equivoques pero la identidad de género es una cosa la diversidad de género es una cosa luego también tenemos la orientación sexual y si uno quiere tener una apariencia de hombre o mujer ¿vale? pero estamos hablando de la identidad de género de la rectificación registral del género no nos equivoquemos que esto se le llama cambio de sexo coloquialmente pero no es así es una rectificación registral nada más ni nada menos que tú lo has hecho además para aclararlo para la gente que no haya podido ver el vídeo anterior tú lo has hecho simplemente diciendo dónde habías nacido entregando el DNI y diciendo que te querías cambiar de sexo ni siquiera has tenido que hacerlo de nombre ni siquiera de nombre de hecho gran descalabro para el registro civil es el cambio de nombre lo complicado es sobre todo el cambio de nombre por todas las implicaciones que conlleva claro abogado desde el gobierno se lanza el mensaje que la ley tiene ya una previsión para evitar el fraude pero hasta donde yo entiendo el fraude no es posible y tampoco es posible evitarlo porque lo que dice la ley es que tú puedes ir al registro para hacer el cambio registral sin dar explicación ninguna por lo tanto no hay ningún fraude simplemente no estoy conforme con mi registro sexual punto exacto pones la X la propia ley no tiene el fraude legal y de hecho si alguien cuestionase mi identidad de género si no me equivoco existen multas de hasta 150.000 euros claro para que trate de cuestionarlo porque esto se trata de que nadie cuestione ni juzgue a un trans que bastante ha tenido con salir del armario lo difícil que es para una persona trans en el entorno familiar en el entorno social súper difícil dar este paso adelante faltaría más encima que se le juzgase y cuestionase como se hacía anteriormente que tenía que llevar un peritaje psicológico médico incluso hormonarse para tener una apariencia todo eso se ha eliminado con la ley trans es maravilloso yo comparto totalmente el fondo Chema no te equivoques conmigo que yo no voy de de no sé de hackeador de leyes ni nada de eso todo lo contrario que va que va es muy buena persona comprenderás por qué he tomado esta opción sí, sí claro que sí yo no me he enterado tú estás de acuerdo con que los trans han estado en una situación de opresión y que era necesario solucionar su problema etcétera por donde se puede colar y hacer fraude entre comillas estabas tratando de reventar la ley por dentro vamos a ver es que yo no tenía previsión de hacer nada de eso yo estoy estoy de guardia de violencia de género y veo que el registro civil está vacío y y voy porque yo pues lo vi vacío y entré ¿vale? y instintivamente me puse a grabar con el móvil ¿vale? y luego la verdad es que yo no me río ningún colectivo a mí me da la risa por el propio surrealismo o sea es que esto es como si dicen que que el banco está concediendo millones sin ningún tipo de garantía y uno hasta que no se lo va no se lo cree y luego cuando te lo dicen pues te da la risa pero yo en ningún momento me estoy riendo de ningún colectivo de ninguno ¿vale? porque es que además considero que considero parte de ese colectivo ¿entiendes? y luego yo sigo haciendo mi vida habitual porque yo tengo un perfil de redes sociales donde hablo de violencia de género y yo grabo con las cosas que voy haciendo en el juzgado y las cuento a la gente que quiere escuchar eso y Javier vas a volver y luego sigo hablando estoy otra vez en mi trabajo habitual porque es de lo nuestro de lo que hablamos en ningún momento pienso que esto se va a hacer viral ni que el Wall Street volvería y me va a retuitear ni que los ecos ni que los medios de comunicación os vais a hacer eco Javier pero y te pregunto entonces te estás planteando te planteas en tal caso volver a la situación registral anterior en la que figurabas únicamente como hombre creo que hay un proceso para nada si es que yo ya he dicho que esto ya lo hice yo hace años administrativamente llevo un acto que yo ya lo hice yo siempre he sentido esa parte femenina de mí mismo vale y yo no entro en conflicto con ello vale entonces simplemente ejerzo un derecho que la ley me permite y ya está y lo tomo y no pienso volver a cambiar ni retrotraerlo no para nada estoy bien como estoy o como estaré dentro de tres meses me siento bien me siento genial me siento identificado en ese género pues pues en tres meses preguntamos de nuevo en tal caso y te damos las gracias por haber estado hoy con nosotros Javier muchísimas gracias y buenas noches buenas noches buenas noches quería tendría que haber también registros de tontos eh porque creo que ahí sí 150.000 euros de multa a quien no sé a quien no sé dudar que una persona que va al registro y dice que se siente mujer está cometiendo un fraude de ley o se está riendo bueno ser demutado se matemos pillo en uno cuidado has dicho has dicho que una persona que se registra que se identifica en el registro como mujer no es una mujer con cual estás negando estás negando una de las premisas de la ley trans que es que la voluntad de uno determina la ley que tiene que pasar por quirófano y según la ministra estás negando que puede haber una mujer con pene y eso es homofobia que lo que he venido a expresar de una forma suave es un deseo que si estuviese en el bar se hubiera dicho otra forma por meterse con un colectivo y por poner en el foco a un colectivo vulnerable no se ha metido con ningún colectivo ha hecho un uso de una ley que acaba de entrar en vigor que ha sido votada por una serie de formaciones de izquierda ya está pues ya está yo he deseado que al final me meto yo en el lío pues no te metas en el lío 150.000 euros de receta sí Gonzalo no Chema Garrido decía que uno o dos casos cada vez que escuchamos uno o dos casos nos echamos a temblar nos echamos a temblar con el COVID nos echamos a temblar con el uno o dos casos con Ángela Rodríguez Pam secretaria de Estado de Igualdad no sé si tenemos las declaraciones que no nos vamos a cansar de escuchar violadores a la calle que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas llega los violadores a la calle hombre violadores personas en el registro todavía no tenemos el número violadores a la calle 800 depredadores sexuales con las penas rebajadas o en la calle Chema Garrido 800 800 eso es cierto Luis Lossada pues vamos a entrar a otro Luis Lossada muchas gracias buenas noches buenas noches Julio Llorente la moción de censura es lo mínimo que merece Chema Garrido un placer y Gonzalo nosotros nos vemos mañana aquí a las 10 de la noche como siempre en la alternativa de 7N buenas noches Chema Garrido esto es 7N soy Sofía Sánchez presentadora de la alternativa y esto es 7N 7N porque nos parece una absoluta vergüenza un auténtico circo que se traiga aquí a escuchar a los miembros de la comisión parlamentaria del Parlamento de Cataluña al respecto de esas falsas denuncias sobre pinchazos telefónicos a separatistas una delegación de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso del software de espionaje Pegasus ha viajado este lunes a Madrid para reunirse con autoridades nacionales y regionales y diputados una delegación de la que forman parte varios eurodiputados españoles del PSOE PP Vox y Esquerra que se han dado cita en la oficina del Parlamento Europeo en la capital tras la reunión Esquerra Junts y la CUP han denunciado un boicot de las autoridades españolas hemos denunciado este bloqueo este boicot por ejemplo en la no construcción creación de una comisión de investigación en el marco de las cortes españolas quien debería estar investigando analizando y poniendo luz a esta situación Pero esto es un acto este acto de normalidad democrática y europea no se puede hacer en el Congreso de los diputados porque se niegan a constituir una comisión de investigación con unos hechos que son gravísimos Mientras que Vox ha abandonado la reunión Lo que sabemos hasta ahora es que estamos ante un informe que no ha sido acreditado absolutamente opaco hecho por una organización denominada Citizen Lab y desconocemos quién ha hecho esos informes El PSOE ha asegurado que colaborará para esclarecer los hechos Cualquier comisión de investigación del Parlamento Europeo toda la cooperación máxima en ese sentido La emisión se alargará hasta el martes y los eurodiputados se reunirán con el presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés y otros afectados por Pegasus así como con organizaciones sociales y diputados Te presentamos Dual Chef la freidora de aire súper saludable que cuenta con dos recipientes independientes para que cocines con uno solo o con los dos a la vez ahorrando tiempo y dinero en tu factura de la luz Prepárate para descubrir una nueva forma de cocinar sin aceite y por eso tus platos serán mucho más sanos y sin grasas añadidas El secreto está en su tecnología de convección que genera un tornado de aire caliente a alta velocidad para cocinar los alimentos de manera rápida y uniforme sin olores y casi sin aceite Con Dual Chef además de freír podrás asar hornear calentar tostar gratinar deshidratar descongelar cocer y mantener caliente 10 funciones en un único aparato a que tu freidora no hace todo esto Dual Chef cuenta con dos recipientes independientes de gran capacidad La freidora de aire Dual Chef es única por su novedosa tecnología Smart Finish que te permite preparar dos alimentos diferentes en cada recipiente y tenerlos listos a la vez Cuenta con 2.400 vatios de potencia La freidora